El avión nos dejó en el sitio correcto. Procedamos con cautela. Hay vigilantes en el faro, Dino. Tengamos cuidado. Escuadra, espérenme aquí. Iré a investigar. Dinopoyo, no. ¿Qué haces? Dinopoyo, ven. Devuélvete. Dinopoyo, te van a ver. Dinopoyo, ven. Escóndete rápido. Mis sensores detectan tres enemigos. Avancemos. Avancemos por la parte derecha. Todos detrás mío. Ten cuidado, Samurai. ¿Dónde está Botboni? No lo veo. Estaba revisando la parte izquierda, Dino. Pueden venir por acá. Aquí está la escalera. Hay muchos guardias enfrente. Cuidado. Perfecto, Botboni. Ya nos regresamos. Calavera por este lado. Hay un hombre arriba, Dino. Hay que bajarlo. Déjenmelo a mí. Yo lo tomo. Tengo silenciador. Hazlo. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me disparó? Hay otro en el lado izquierdo del faro. Túmenlo ahora, ahora. Que no se escape nadie. ¿Ustedes quiénes son, estúpidos? Eso no te interesa. Habla ahora, soldado. ¿Dónde están los planos del mapa Los Alpes? ¡Ja! ¿Y crees que te lo voy a decir sobre todo a ti, estúpido? ¡Ni siquiera sé quién eres! Habla ahora, si quieres vivir. Dino, este tampoco confiesa nada. Recuerden que la primera misión es obtener el plano de Los Alpes para saber dónde están ubicadas todas las bases. ¡Pues no te lo diré! ¡Entonces muere! Oye, Dino, detrás tuyo está el guía con otro. De pronto él consigue información, nene. Por eso es que nunca me limpio cuando cago, loco. ¿De qué hablas tú, guía? ¿Qué información le sacaste? Nada, Dino. El tipo no quiere hablar. Soldado, te dejaré vivir. Solo, Dino, ¿dónde están los planos? ¡No diré nada! ¡Entonces muere! Conor, sigamos avanzando. Y detrás tuyo, Dino. Llegando a la base con el destructor. Despejen el área. Vamos a ingresar. Un momento, esperen. Muestren su carnet de vacunación. ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso, ¿eh? ¿Podrían dejar sus estupideces? Abran paso. Ingresaremos. Lo sentimos, destructor. Ya pueden ingresar. Lo está esperando el soldado blindado. Ingresando a la base aérea. Todos a sus lugares. Este lugar me trae buenos recuerdos. Por aquí inició nuestra conquista de Los Alpes. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo no recordarlo, señor, si aquí asesinamos a todas las aldeas? ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que todos están en sus lugares. Espero que hayan hecho todo lo que les ordené. Arriba está esperándolo el soldado blindado. Tiene algo que comentarles, señor. Puede ingresar. Ustedes dos, vengan conmigo. Atención a todas las unidades. Está ingresando el destructor a la parte superior de la base aérea. Todos a su posición. Destructor, el soldado blindado se encuentra hacia la izquierda. ¿Con qué ahí estás? Blindado. Hicieron lo que les ordené. Destructor, estamos esperando que aterrice el helicóptero. Al parecer, les faltó una base. Vinieron por combustible. ¿Y qué base ha faltado? Solicito permiso para aterrizar en el helipuerto. Despejen el área. Confirmen. Cambio. Precisamente, acaban de llegar, destructor. Acompáñenme. Vamos a preguntarles. Señor, el helicóptero acaba de aterrizar. Acompáñenme, destructor. Blindado. ¿Qué mercancía llevaron primero? Solo la mercancía pesada, señor. Vaya sorpresa, destructor. No lo esperábamos. Ya hicimos el recorrido. Vinimos por más combustible. ¿Y qué base les ha faltado? Eh, señor, pues, la base militar del Faro, que es la que más retirada estaba. Entonces, dense prisa. No hay tiempo que perder. Blindado, acércate. Sí, dígame, señor. Si alguno de estos inútiles vuelve a retrasar la misión, asesinalo. Entendido. Acompáñenme. Revisemos los hangares. Ya escucharon al destructor. Vamos, revisemos los hangares. Ahora. Bot Cyborg, ¿ves a los hombres que están enfrente? Ni nada. Solo detecta un hombre, Dino. Calavera, ve por derecha. Connor, por izquierda. Ruschenlo. No lo maten. Saquemos la información sobre el mapa. Eso es pan comido, Dino. Despegado. Escuadra, pueden venir ahora. Ya escucharon. Muevanse. Vamos. Go, go, go. Vamos, vamos todos. No se queden. Escuadra, acabo de ver otro hombre. Por la derecha, por las piedras. Escapa. Atrápenlo, que no huya. Véamelo a mí, ya lo tengo cerquita. Está huyendo por paredes. Se nos está escapando. Dinos, activaron la alarma. Vámonos. Retrocedan, retrocedan. Ahora. Escóndanse en el faro. Vamos todos. Muevanse. Ya, ya. Vámonos, loco. Revisen todo. Por dentro, por fuera, por cielo y tierra. Que no quede ni un rincón sin revisar. Señor, tenemos tres guardias muertos aquí en el faro. Escuché tres guardias muertos. Confirma. Confirmo, señor. Tres hombres muertos. Es primera vez que esto pasa en los Alpes. Aquí afuera no hay nada. Quien haya sido, huyó por el mar. Pues haremos pagar al culpable. Muevanse. Sigan buscando. Escuadra, vengan. Vamos a irnos por izquierda. Con cuidado, Dino. Todavía tenemos guardias ahí en el faro. No podemos llamar la atención. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar en este mapa. Lo que yo sugiero es que nos vayamos. Esperen, esperen. Creo que veo algo. Soldado, confirma. ¿Ves algo? Negativo. Era una ballena cagando. Ah, igual que mi suegra, ¿eh? Los soldados son tan estúpidos. ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, escuché una risa. Sí. ¡Ahí está, ahí está! Dino Pollo, ¿qué hiciste? ¡Nos descubrieron! ¡Ya la cagaste! ¡Corran, corran, huya! Lo siento, Dino. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Retrocedan con paredes! Dinos son muchos. Cuidado arriba, en la piedra. Tenemos gente. Yo me encargo de ese. Remátenlo. Sigan corriendo. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta el final del mapa! ¡Corran, corran! Yo te curo, Dino. Sigue avanzando. ¡Muéstranos el camino! ¡Vámonos de aquí! ¡Destructor! ¡Destructor! Oigan, soldado, detente. ¡Detente, soldado! ¿Hacia dónde vas? ¡Fuego! ¡Ah! ¡No les esperen! ¡No me vaten! ¿Con qué derecho vienes a nuestra base a meterte así, soldado? Nuestra base fue atacada. ¡Hay que decirle al destructor! ¿Cómo que fue atacada? ¡Jamás nos habían atacado! Me parece que era el Dino. ¡El Dino ese de purgatorio! ¡El Dino, de verdad! ¡No puede ser! Entonces hay que avisar rápido. Está en el helicóptero. ¡Acompáñame! Si está en el helicóptero, iré por el puente. ¡Llegaré más rápido! ¡Dejen pasar al soldado! ¡Hablará con el destructor! ¿Cuál es tu prisa, soldado? ¡Destructor! ¡Nos atacaron la base en el faro! ¡Mataron a varios hombres! ¡Era un traje de Dino! ¡Y había muchos más! ¿Estás seguro que era el Dino? ¡Sí, blindado! ¡Era ese! ¿Con qué alias el Dino ha venido a conquistar los Alpes? ¡Ya me lo esperaba! ¡Y no estaba solo! ¡Había muchos más! ¡Un cabeza de conejo y muchos otros! ¿Entiendes ahora por qué no debieron retrasar la misión blindado? Entiendo, destructor. Nadie se esperaba un ataque inminente. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Acompáñenme! Quiero que revisen el inventario y refuercen la base militar del faro. ¿Ya escucharon? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Revisen ahora! ¡Sáquen! ¡Sáquen la salva! ¡Revisen! ¡Llévense! 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 ¡Llévense ¡Los veo! ¡Túmense al de la moto! ¡Bailarina, dispara el de la moto! ¡Ya le están por su francazo, nene! ¡Piso, piso! ¡Ya le di piso! ¡Soldado, están en la garita! ¡Arriba! ¡Avisen a todas las unidades que están en el faro! ¡Aprovechen, baje, baje! ¡Túmense al del vehículo! ¡Que no los reanime! ¡Que no escapen de aquí ahora! ¡Ya le dieron piso, Dino! ¡Pero parece que vienen más, mi lobo! ¡Se aproximan dos más en la zona norte! ¡Ya le di piso a uno! ¡Sigan, capturen al otro! ¡Que no huya! ¡Bailarina por izquierda! ¡Voy contigo, Dino Pollo! ¡No se alarmen! ¡Yo lo capturaré! ¡En esa roca tuya hay uno, Dino! ¡Avía! ¡Ya le di piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Revisen que no quede nadie más! ¡Voy a interrogar al que está aquí en el piso! ¡Adelante, Dino! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Dime dónde están los planos del mapa! ¡Y te dejaré vivir! ¡Con que tú eres alias el Dino! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡En la base militar del faro podrás encontrarlos! ¡Pero es imposible que lo logren sacar! ¡No estoy tan seguro de eso! ¡Lo sacaremos! ¡Ja, ja! ¡Suerte con eso, inútiles! ¡Atención, soldados! ¡Alias el Dino ha llegado a los Alpes! ¡Den aviso a todos los guerreros! ¡Que vengan mañana a primera hora! ¡Y díganles claramente! ¡La guerra está por iniciar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién me llama? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo conseguiste mi teléfono? ¡Eso no importa! ¡Soy un anónimo! ¡Y te llamo por ofrecerte mi ayuda! ¿De qué ayuda hablas? ¡No entiendo! ¡Sé que me estás buscando el mapa de los Alpes! ¡Enviaré a alguien! ¡Para que lo busquen por ti! ¡¿Cómo que enviarás a alguien?! ¡Y tú qué ganas con eso?! ¡¿Cómo sabes dónde estoy?! ¡Eso no importa! ¿Quieres mi ayuda o no? ¡Eh, sí! Sigo sin entender, pero... ¿Qué tengo que hacer? ¡Sal y mira! ¡Ok, ok! ¡Ya salgo! ¡Pero no veo nada! ¡Acerquete al mar! ¡Escuadra! ¡Acompáñenme! ¡Dino! ¿Cuál es la prisa? ¿Qué está pasando? ¡Parece que le entró una llamada de alguien desconocido! ¡Uy! ¡Ojalá no sea para extorsionarlo! ¡Porque de eso hay un montón! ¡Mi lobo! ¡Escuadra! ¡Observen! ¡En el mar! ¡Una persona! ¡Dame como él! ¡Ya eres rata! ¡Escuadra! ¡No sabemos quién es! ¡No se alejen! ¡Ey, amigo! ¿Quién eres tú? Yo soy Wukong. Experto en camuflaje. ¿Experto en camuflaje? ¡Explícate! ¡Observen! ¡Ay, mi alma! ¡Ay, pero qué espantoso! ¡Uy, qué brazo! ¡Se hizo un arbusto! ¡Wow! ¡Es estuabilidad! ¿Y crees que eso sea suficiente para ayudarnos? ¿De verdad? Más que suficiente. Y que tengan claro que esto lo hago por la persona que me envió. Porque ustedes me importan un carajo. ¡Vaya, gracias! ¡Qué lindo! Otra cosa, Wukong. ¿Quién te envió? ¡Dínoslo! Eso no se los puedo decir. Espero que sepa lo que hace porque no nos vamos a hacer responsables, loco. Esperen aquí. Iré por el mapa. ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Hola, Don Muerte! ¡Te llamo de parte del Destructor! ¿Y qué quiere? Al parecer, un alias El Dino ha invadido los Alpes y viene a conquistarlo. Es para que le avises a todos los guerreros que se alisten que tenemos una reunión urgente. ¡Perfecto! ¡Déjame regreso entonces! ¡No creo que me alcance el combustible! ¡Pero tanquea, tacaño! ¡Usted cállese que la situación está dura! Voy a tanquear en la gasolinera antes de que se me bare la moto. ¡Listo, Don Muerte! ¡Adiós! ¡Ey, gasolina! ¡Ey, Bochito! ¡Bochito, llega! ¡Hola, hola, señor! ¿Qué le echamos? ¿Extra o corriente? ¡Tanquea esa joda con lo mejor que tengas! ¡Ponlo full! Ya, ya, pero no tiene que ser tan grosero. ¡Ya le tanqueo su moto! ¡Ay, cállate! ¡Qué voz tan fastidiosa! ¿Cuánto te debo? ¡Ni que tu voz fuera tan bonita! ¡Me debe 100 diamantes! ¡Lo dejé full! ¡Espera! Creo que dejé mi billetera por aquí. ¡Oye, ¿por qué te subes? ¡Págame! ¡Te los va a pagar tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Vaya, bolsitos más fastidiosos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya, bolsitos más fastidiosos! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a buscar entonces al resto. ¡Baby, ya yo me enteré! ¡Se nota cuando me ves! ¡Ah, por fin he llegado! ¡Ey, emperador, baja! ¡Don Muerte! ¿Qué haces aquí? El emperador me dijo que viniera a buscarte y nos reuniéramos. ¡Nos han invadido! ¿Y quién ha sido el invasor? ¡Se trata de un tal alias El Dino! Ya había escuchado sobre él. Dile al destructor que estaré a primera hora. Esa voz tuya es muy sexy, emperador. Iré a avisarle al sensei. Y ese Dino, más vale que no me enfrente o estará acabando su propia tumba. ¡Vaya sorpresa! Y es del sensei. ¡Ey, sensei! ¿Cómo estás? El destructor solicita una reunión urgente. Al parecer se nos han colado. ¿Estás seguro que no podrás ir? Está bien, se lo haré saber. Pero no bajen la guardia. La verdad, no le entendí un carajo, pero parece que dijo que no podía. Bueno, le diré al destructor. Solo me falta avisarle al pistolero y a la sombra. Voy a acelerar un poco. Esto será pan comido. Solo ten cuidado, Wukong. Recuerda que esta misión es muy importante. ¡Ay, pero qué flojera! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ah, me han disparado! ¡Ey, soldado! ¿Quién te disparó? ¡Habla! Yo solo sentí el escopetazo. ¡Ayúdennos! 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 ¡Un momento, un momento! ¿Ustedes qué hacen en el piso? ¿Quién los ha tumbado? ¡No sabemos! Estoy ingresando a la base. Oigan, levántense del suelo. ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Me han tumbado! Wukong, reporte de avances. ¿Todo va perfecto? Todo en orden. ¡Ay, vengan a revivirme ya! ¡Atención todo el escuadrón de los containers! ¡Diríjanse a la entrada principal! ¡Tenemos hombres caídos! ¡Al parecer, hay un infiltrado! ¡Revívanlos y revisen todo el área! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No necesitan! ¡Ya se están empezando a dispersar! ¿Y eso es malo? ¡Al contrario, es muy bueno! ¡Revisen las carpas ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Esta carpa está vacía! ¡Todo despejado! ¡Ayúdenme! ¡El enemigo está aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡El enemigo está en la carpa principal! ¡A la carpa, la carpa, la carpa! ¡Revisen todo el resto! ¡Revisen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué ropa tenía! ¡Qué ropa tenía! ¡Yo nada más sentí el escopetazo en la nuca! ¡Soldados, regresen a sus bases! ¡Que nadie se mueva! ¡El enemigo quiere que nos dispersemos! ¡Todos a su base! ¡Capitán! ¡Repondo a Capitán! ¡Capitán! ¡Me dieron piso con Franco! ¡Pero no se muevan! ¡Mantengan la posición! ¡Quiero que lo atrapen y le den piso a ese infeliz! ¡No creo que estén muy lejos, Capitán! ¡Pero el escuadrón Alfa! ¡Solo ustedes! ¡Vaya, revisen todo! ¡Revisen todo! ¡La verdad yo no vi nada! ¡Es que es imposible! ¡No hay ningún hombre aquí entre nosotros! ¡Ah! ¡Atención, atención! ¡Nos acaban de dar piso! ¡Lo vi, lo vi! ¡Tiene el rostro como una gallina con diarrea! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está ese? ¡Revisen esa carpa! ¡Aquí no hay nada! ¡Un momento, un momento! ¡Aquí hay un arbusto! ¡Este arbusto no estaba aquí! ¡Ey, si aquí está la carpa, la carpa! ¡Todos ahora mismo! ¡A la carpa del sector B! ¡Rápido! ¡Ahí está el enemigo! ¡Corran, corran! ¡El enemigo tiene una especie de camuflaje! ¡Tengan cuidado! ¡Sector Z, mantengan su posición! ¡No lo creo! ¡Observen esto! ¡Au! ¡Un momento, un momento! ¡Oye, Heródico! ¿Por qué me has disparado por la espalda? ¡No te he pegado! ¡Toma tu cocotazo, pa' que siga! ¡Ey, cogemos más huevos! 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 ¡Perfecto! ¡Los puse en conflicto! ¡Ahora sí me dirijo a la máquina! ¡La han dejado sola! ¡Perfecto, Wukong! ¡Me sorprendes! ¡Te esperamos aquí! ¡Si necesitas apoyo, avisa! ¡No necesité apoyo en la guerra de Afganistán! ¡Menos ahora! ¡Ah, con que estuviste en la guerra, Wukong! ¡Tengo el mapa! ¡Tengo el mapa! ¡Me dirijo otra vez hacia la garita! ¡Espérenme! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Te esperamos! ¡¿A dónde crees que vas, ladrón? ¡Te vamos a asesinar! ¡Devuelve el mapa! ¿Y creen que podrán contra mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo veremos! ¡Hola, hola! ¡Idiotas! ¿Dónde está la sombra? ¡Lo solicito! ¡Ahora! ¡Has invocado el nombre de la sombra! ¿Para qué me necesitas? ¡Sombra! ¡El destructor nos necesita a todos! ¡Nos va a explicar algo! ¡Al parecer, nos han invadido! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad? ¿Y por qué tanta preocupación? ¡Se trata de alias El Dino! ¡Por fin! ¡Un digno rival! ¡Hace tiempo quería una guerra! ¡Bueno, prepárense! ¡Que la guerra está por iniciar! ¡Ahí nos vemos, sombra! ¡Y cepíllate esa boca! ¡Que te huele a mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás me cepillo! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Oh, pistolero! ¡A ti te estaba buscando! ¿Qué necesitas, Don Muerte? ¡El destructor nos necesita! ¡Parece que nos han invadido! ¡Dijo! ¡La guerra está por iniciar! ¿Te apuntas? Sabes que no me pierdo ninguna pelea. Llevo tiempo entrenando para este momento. Dile al destructor que allí estaré a primera hora. ¡Cuenten conmigo! ¡Le haré saber, pistolero! ¡Y bájate de ahí! ¡Que desde acá se te ven los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a llevar el mapa! ¡Cabeza de gallina! ¡Ustedes no son rivales para mí! ¡Aléjense! ¡Jamás ganarás este PVP! ¡Toma! ¡Todo capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvan por otra! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo dio todo rojo! ¡Debe estar usando hacks! ¡Sí, mínimo no voy a estar usando la macro! ¡Cállense, perdedores! ¡Y prepárense! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo nos mataste y te robaste todo tan fácil! Porque yo soy Wukong ¡Buen trabajo, Wukong! Te debo una ¿Qué tan difícil fue? Eso no fue ningún problema Pero descubrí algo ¿Qué fue lo que descubriste? Destructor no es dueño de este mapa ¿Cómo que no es dueño de este mapa? No entiendo Mira, estos son los planos del mapa Las partes rojas son las que han sido conquistadas por el Destructor y sus secuaces Las verdes no han sido conquistadas aún Hay partes del mapa sin conquistar Podrían iniciar por allí Convencer a los botsitos que habitan allí para que luchen por ustedes Y así tener un ejército más grande Ah, con que el Destructor aún no ha conquistado todo el mapa Me sirve Siendo así Voy a dar un golpe sobre la mesa de entrada Conquistaré esta parte que se llama fusión Y la convertiré en la base de dinos Así sabrán que venimos en serio Escuadra, iré por los dinos para iniciar esta guerra Debemos conquistar una parte llamada fusión La convertiremos en nuestra base principal Me parece perfecto Vamos a darle con todo, Dino Mi loco, hay que ser precavido Esperen aquí, iré por nuestro ejército Soldados ¿Cómo van con el armamento pesado? Destructor Ya los soldados están llegando Puede dirigirse hacia abajo para hablar con el Capitán Y listos para desembarcar todas las municiones ¿Y dónde está el Capitán? Necesito hablar con él Justo en frente de usted, señor Él es el Capitán Capitán ¿Trajeron todo lo que ordené? Así es, Destructor Trajimos los lanzapapas, granadas Granadas cegadoras, granadas de humo Todo lo necesario para la guerra Voy a revisar Y como falte algo Te mataré Señor, puede revisar Súbase en el vehículo número uno Lo llevará a la base Para que revise absolutamente todo Tú, inútil Llévame a los hangares Necesito que cada uno Organice el armamento Atención todos los soldados Vayan abriendo cada hangar Nos dirigimos con el Destructor Para revisar y organizar todo el equipamiento ¿Entendido, mi Capitán? Soldado ¿Has escuchado hablar de alias el Dino? La verdad, sí, señor He escuchado que ha conquistado varios mapas Purgatorio Creo que también Uno que se llama Kalahari Pero no sabía que iba a venir por nosotros Pues ha venido a morir Organicen todo el armamento Y dense prisa Dinos y Tortugas Recuerden las coordenadas Nos encontramos aquí en la parte de afuera del mar Los quiero a todos en patinetas Ahora ¿Ya escucharon al Dino en patinetas? ¡Vamos! Colóquense aquí en la izquierda ¡Volviendo a la izquierda! ¡Volviendo a la izquierda! ¡Volviendo a la izquierda! ¡Volviendo a la izquierda! Silencio, silencio, escuchen Quiero a las Tortugas Y los Dinos detrás mío Con cabeza fría Vamos directamente a conquistar la base de fusión Procuren levantar bien la mira Activen macro si es necesario Pongan paredes agachados Pero muévanse ahora ¡Vamos, vamos! ¡Volviendo a la izquierda! 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 Dino, voy de frente, alguien por la izquierda Tengo gente aquí en la mitad Toma tu mitad, Bocón Vengan, cuidado, estos dan todo capa ¿A dónde vas, soldado? ¿Acaso me tienes miedo? Llamen al líder, que salga al campo Párense duro, soldado, de aquí no lo mueve nadie Salgan todos, vamos a dar piso, vamos, vamos, vamos ¡Toma! Atención a todos los soldados Cerca de fusión, necesitamos refuerzo Bailarina, Conor, Botzaibon, acompáñenme a la casa Rusiamos, rusiamos casa, toma, toma, toma Para el culo agachado, vamos, bailarina, entro Eres tu venena, yo te cubro ¿A dónde crees que vienes, Dino, estúpido? Vengo por ti, por tu base ¡Lo dudo! Eso ya lo veremos Aquí estamos, a dar piso, a dar piso Avance, Dino, lo cubrimos Se está escapando, Dino, voy por él, voy por él Lo escapará, salto mortal, toma Ja, 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 pa'l piso, Manco Hay excelente disparo, Dino, todo capita, eh Así jugamos los gran maestro Estoy rodeado en el sector B, alguien conmigo Son muchos, son muchos, toma, pa'l lobby, Manco Ni siquiera me pudiste tomar Toma, 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 ja, ja, ja Y ahora, toma, tú también Ni nos vamos contra el líder, se para muy duro Cállese, toma, voy a huir de aquí ¿A dónde crees que vas, Manco? Ja, 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 ja Espalderos de porquería Ajá, sí, lo que tú digas, pero te bajamos Ja, 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 tortuga, remátalo Pa' lobby, Manco, ja, ja, ja Vaya luz gratis Aquí refuerzos en camino Voy a tumbar un dirohueso que tengo enfrente Prepárense para recoger el cadáver El único cadáver que van a recoger es el tuyo Ja, 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 ja Bienvenidos, guerreros Don Muerte ¿Dónde está el sensei? El sensei se rehusó a venir Destru... Acércate Háblame a la cara Como le decía Se rehusó a venir Dijo que se iba a quedar entrenando con los ninjas O por lo menos eso fue lo que entendí ¿Eso dijo? Guerreros Acérquense ustedes, por favor Pasemos a mi oficina Hablemos en privado ¿Heroico? Adelante, señor Pasen a la mesa Daremos inicio Alias el Dino Ha llegado a los Alpes Quiero que cada uno vaya a su territorio Y entrene bien a sus tropas No saben que se ha metido Y será destruido Sombra Entrenarás en la base militar Cuente con eso, destructor Mis tropas estarán preparadas para la guerra Deme un par de días Y estarán listos Don Muerte Tú irás al muelle Perfecto destructor Ya que el pistolero Estará en el tren Yo me quedaré Háganlo Pero antes Le enviaré un mensaje al Dino Atención Dinos y Tortugas Felicidades Se pararon bien duro Esta será nuestra base a partir de ahora Dino hay un bolsito mensajero que lo busca ¿A qué le digo? Un mensaje, de verdad Acompáñenme Voy a recibirlo Veamos qué quiere Eso es muy extraño Ojalá sea un pizza ¿Dónde está ese bolsito? Ahí viene mi loco Vaya el bolsito la vacila Hola, hola No me hagan daño Yo solo traigo un bolsito Vengo a entregarles este video ¿Video de quién? Del instructor Gracias bolsito La moto se queda con nosotros Bolsito Que se vaya a pie Traigan la moto Oiga, oiga, no ¿Por qué se van a llevar la moto? La moto es mía La moto es mía Ahora es nuestra Escuadra Acompáñenme Vamos a ver el video este ¿Y qué será? Ojalá no sea porno mi loco Ojalá que sí Reproduciendo video Ahora A ver, ¿qué será? Si están viendo este video Sepan que pronto Todos ustedes morirán Sé que han conquistado muchos mapas Han tenido suerte Será mejor que se larguen Antes de que los asesinemos Al final el destino siempre llega Y ahora ya está aquí O debo decir Que ya vine Yo soy el destructor Y los destruiré Eso Ya lo veremos Calavera Conor Suban por favor Aquí estamos Dino ¿Para qué somos buenos? Necesito que ustedes dos Trabajen juntos Y vayan a atacar el muelle Llévense el ejército ¿Podrán? Como en los viejos tiempos Calavera ¿Qué te parece? Se rumora que en ese muelle Trafican cosas para el mercado negro Acabemos con eso Cuenta con eso Dino Iré con Conor ¿Tú qué dices amigo? Preparemos las tropas Llevaremos la mitad De mi ejército de tortugas Llévate la mitad de mi ejército de Dinos también Y tengan mucho cuidado Buena suerte Bot Bonnie Guía Ustedes trabajarán juntos Para esta misión Oh sí Cuenta con eso Dino ¿Y qué tenemos que hacer mi lobo? Tú Dino Que nosotros Hacemos lo que Lo que haya que Necesito que vayan Y conquisten la base militar Vamos a preparar las tropas Guía Oh sí Bot Cyborg Samurai Ustedes irán a Nevada Me parece perfecto Bot Cyborg ¿Tú qué dices? Me sirve Si necesitan apoyo Avise Bailarina Iremos a la guerra Tú te quedarás aquí en fusión Para cuidar la base Ay tú tranquilo Dino Esto está a salvo conmigo ¿Y ese beso? No no nada Un besito Un besito que me dio Bot Bonnie Pero no No pasó nada Vaya sucia Ay Dino por favor Ya cállate Yo me quedo aquí Vayan a conquistar Atención escuadras Síganme Necesitamos un ministro Para la guerra Ahí vamos detrás Ya está montándose El vehículo Gory Que está muy demorado Estén alerta No sabemos si habrá algo En el camino Oye Guía Cuidado Luce bien mi lobo Se van a matar Antes de llegar a la guerra Aprenden a manejar Como yo Ya estamos llegando Parqué en los vehículos Afuera Los espero adentro Iré a hablar con el Boxito Síganme Entendido Dino Boxito Me informaron que aquí vendes armas Y necesitamos un pedido muy grande Tenemos mucho dinero Sí dime que necesitas Y aprovecha nuestra oferta Del 50% de descuento Si compras un AK-47 Y te llevas la otra mitad de precio Guau Que ofertón Bueno En ese caso Necesitamos 20 AK-47 M18-87 Me das 3 docenas de granadas 2 cajas de mina 50 botiquines 1 caja de Desert Eagle 20 lasapapas 10 francotiradores 200 chalecos a 4 75 reparadores 80 cascos a 3 100 MP40 3 motos 4 jeeps 1 Lamborghini 300 inhaladores 45 hongos al 4 15 drones 1 Coca-Cola Y un Holtz A la bestia ¿Por qué necesitan tantas cosas? Usted consígala Tenemos mucho dinero ¿Podrás? Obviamente Yo te lo consigo No te preocupes Espera, espera ¿Alguien más tiene otra petición? ¿Algún arma extra? Sí, yo quiero un Kinder sorpresa Ah bueno Y un Kinder sorpresa para Dinopollo Tienen que hacer el pago por adelantado Hacer todo transferencia O efectivo Te pago por Paypal ¿Te sirve? Claro que me sirve ¿A nombre de quién hago la factura? A nombre de Mika ¿Qué Mika? Mi cabezona Ya cállense Voy a buscar su pedido Muévanse inútiles Inservibles Boxito Trabajen Trabajen Busquen las armas Ya viene el pedido Señora Aquí hay un boxito Que está cansado No puede más No hemos dormido en una semana Con que está cansado ¿Dónde está ese boxito? Señor Por favor Una semana sin dormir Es mucho para cualquier manco Déjeme descansar Ay pobrecito Estás cansado ¿Eh? Alguien que lo reanime Reanímenlo ahora Ay muchas gracias Don Muerte Yo te voy a dar descanso Acercan al boxito A la esquina Acerquenlo No espera ¿Quieres seguir descansando? Entonces descansa Si alguno más está cansado Ya sabe cuál será su destino A trabajar inútiles A trabajar ¡Trabajenlo! 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 Vaya Esto sí es un armamento Es suficiente para nuestra guerra Es todo lo que pudimos conseguir Ahí es el Dino Oye Esto sí es suficiente Mi loco ¡Oh sí! ¿Y ahora qué hacemos Dino? Sugiero que traigamos los vehículos Y lo llevemos todo Connor tiene razón Háganlo Traigan los vehículos Boxito Buen trabajo Si necesitamos algo más Te llamaremos Traigan los vehículos Métanlo Carguen las armas Todas, todas Hay que ir a la guerra Muévanse Vamos, vamos, vamos Tráiganlo Oye Boxaibol Ve por el G Yo voy a conseguir el Monster Yo no puedo Porque me daño el manicure Vehículos ingresados Suban las armas Ahora Perfecto Vayan a la guerra Atención Enciendan los motores Y prepárense para la guerra Vamos ya, ya ¿Qué escucharon a Connor? Muévanse Enciendan motores Arranquen Vamos al muelle Al muelle Vamos a otra guerra Juntos cada vela Como en los viejos tiempos ¿Sabes, Connor? No olvido ese día en Kalahari Que me asesinaste Lo siento, Calavera Después de lo que pasó He vivido arrepentido Todos los días Por lo que te hice Yo siento mucho Haberte traicionado también Pero sabes Que estaba del lado De la justicia El diablo Era quien nos tenía amenazado Pero gracias a Alias El Dino y su ejército Pudimos recuperarnos Vamos a apoderarnos De esto, Calavera Como en los viejos tiempos Señor, estamos ingresando A la zona del muelle Después del túnel Encontraremos a mano derecha Al muelle Ahí están los bolsitos ¿Qué hacemos? Espere mi señal Vamos a rushear juntos Ya escucharon a Kono Rusheamos juntos Que nadie se baje del vehículo A su señal ¿Qué? ¿Qué está pasando? Señora, están rusheando Aladino Aladino Bolsitos, tomen armas Soldados conmigo Vamos, ataquen, ataquen Se están rusheando por izquierda Y derecha también Nos muerden Por aquí, por aquí Bolsitos, párense duro Soldados, ustedes conmigo Vamos al rusheo también Vamos, contraataque Atención todos los mangos del muelle Tomen sus armas Despierten y salgan Nos atacan Nos atacan En el piso A todo lo que se mueva Ataquen, ataquen ¿Dónde está? ¿Dónde está ese alias El Dino? Lo quiero para mí Lo mataré Aquí Dino Tigre Rushando a la base Vamos a por ellos Entre Todo capa, todo capa Recuerden para el arachado Todo capa Aléjense de aquí Dinos estúpidos Auxilio, auxilio Me tienen encerrado Aquí Dino Tigre Ayúdenme, ayúdenme Muere Dino Asqueroso Tengo aquí un Dino conmigo Pero no es alias el Dino Igual le doy piso Toma Asqueroso Tenemos un villano fuerte Tiene cara de muerto Tiene por él Dame un segundo Toma Vaya Dino Conor Como en los viejos tiempos Tú también, cadavera Aléjense de aquí Le voy a avisar al destructor Morirá A callar Ay, ay, ay Me está entrando el diario A callar No, 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 no Vas a morir A joder de la justicia Muere Asqueroso Que te dije Conor Como en los viejos tiempos Don Muerte Váganse al barco Quédese ahí Ayúdenme Escuche que Don Muerte Tenga el barco Vamos a por el calavera Sígueme, vamos Oye, ayúdame Ya te sigo Conor Tengo un manco aquí conmigo ¿Y crees que yo soy manco? Pues enfréntame Si eso quieres Toma Pared blue agachado ¿Quién es el que viene contra mí? Tú, Tortuga Toma Pal piso No pueden conmigo Tráiganme a ese Conor Aquí estoy Don Muerte Enfréntame ¿O tienes miedo? Miedo tendrás tú Que estás huyendo con paredes Para curarte con Skyler Enfréntame Juegame con escopeta Un tiro No podrás ganarme Toma Todo al pecho Qué manco Retira tus dinos Y enfrentémonos Uno versus uno ¿O tienes miedo? Retírense Y no quédese Don Muerte Miedo como yo Toma, Toma, Toma Eso me dolió Pero te dolerá más esto Toma tú ¿Y dónde está tu color? Toma Todo capa Todo el ejército de mangos Ha muerto Repito Ha muerto Voy a escapar Voy a escapar Son demasiados Me persiguen los dinos Voy a la base No huyas, comarde No podrás escapar No podrás escapar No podrás escapar de la justicia Ya cállate con tu justicia Quieto, Don Muerte Ahora me dirás El plan del destructor ¿Creen que he perdido? Estás rodeado No tienes escapatoria ¿Eso crees? Están muertos No entiendo ¿De qué te ríes? Si has perdido Explícate Ustedes mueran Ptyr sin będą steel ¿Por qué lo están Ce jaj大 Derelante Un gen 13 El De délito In 19 D Un hablando Abogado Un El De Un Ada De Un Un Están Ariguen ¡Prepárate! ¡Star Brassel! ¡Está siendo muy lento! ¡Verderás, ninja! ¡Muere! ¡Listo, sensei! ¿Cómo lo hice? ¡El ninja blanco es demasiado confiado, sensei! ¡Prometo mejorar, sensei! ¡Lo siento! ¡Déjeme al ninja blanco a mí, sensei! ¡Yo me encargaré de entrenarlo! ¡Reanímenme! ¡Prometo que mejoraré! ¡No vuelvas a decepcionar al sensei, ninja blanco! ¡A sus órdenes! ¡Ninja blanco, ya escuchaste! ¡Un PvP limpio! ¡Cuenta con eso! ¡Ninja, prepárate! ¡A un tiro a la cabeza! ¡Como tú quieras! ¡Prepárate, ninja! ¡No me estás ni siquiera disparando! ¡Concéntrate, ninja! ¡Concéntrate! ¡Me siento muy lento con las paredes! ¡No sé qué me pasa! ¡Trata de predecir en qué sitio voy a salir! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate ahora! ¡Star Brassel! ¡Lo siento, sensei! ¡Intentaré poner las paredes abgachado! ¡Hablas demasiado y juegas muy poco, ninja! ¡No la espera! ¡Listo, sensei! ¡Este ninja no me dio la talla! ¡Fue muy fácil! ¡Yaró! ¡Yaró! ¡Star Brassel! ¡Intentaré mejorar esa técnica! ¡Se me dificulta mucho! ¡Pero lo haré! ¡Lo prometo! ¡Entendido, sensei! ¡Dinos a mi señal! ¡Quédense quietos! ¡Estamos llegando a Nevada! ¡Tranquilos! ¡No hagan ruido, por favor! Mis sensores detectan la presencia de un enemigo samurai a la derecha hacia arriba ¡Escúchenme bien, dinos y tortugas! ¡Suban a la tirolesa y esperenme allá! ¡No hagan ruido, por favor! ¡Díganme que alcanzan a ver! ¡Corran para el niño! ¡Avanza por 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 la tirolesa! Oigan, quédense en esa pared, grudos, sean estúpidos ¿Qué alcanzan a ver de allí? De momento vemos dos hombres, dos hombres en la entrada principal de Nevada Démosle piso Piso al primero, denle al segundo, por favor Calculando francotirador al segundo, ninja ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Repito, muerto! ¡Perfecto! ¡Sigamos avanzando! ¡Mod Cyborg, ¿qué puedes ver? Hay niñas en la torre a la izquierda Li- 확i BJ Yo me ofrezco de voluntario, Sensei Serviré de ejemplo para los demás ninjas ¿Qué hago, maestro? ¡Aquí voy! ¡Argh! ¿Cómo lo hizo? Li- faji Li- Fungi Lo tendremos en cuenta, Sensei Su ataque fue muy rápido No volverá a pasar Naivu no hacai o gokuitosita Ichige kishisat no kenko de a Encierren al sensei Hahahaha He 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 Ea Eitogu Sengeniga Kha ooooh TAM HARD ME OFTEN Donde estan los ninjas BotCyborg En la parte de la torre arriba BotCyborg tumba el de la izquierda Dando piso al de la izquierda Yo tumbo el de la derecha Perfecto ahora rem latenlo el de la izquierda se esta escapando Eliminado el de la derecha vamos por el de la izquierda Soldados, preparen todas las tropas Atacaremos fusión Al parecer, ha quedado desprotegido Es nuestra oportunidad ¡Vamos por ellos! Conocerán el verdadero poder del Destructor ¡Ataquen, dinos! ¡Destruyan a todos los ninjas! ¡Ahora! ¡Vamos a los ninjas! ¡Ninjas, la aldea está siendo atacada! ¡Avisen al Sensei! ¡Ahora! ¡Sensei, Sensei, Sensei! ¡Nos están atacando! ¡La aldea! ¡Por dinos! ¡Llegaron los dinos! ¡La tortuga! ¡Estamos siendo atacados! ¿Qué hacemos, Sensei? ¡Salga! ¡Ayúdenos! ¡Sí, son demasiados! Tengo un ninja aquí a la derecha Voy a darle piso ¡Oye, tú eres un samurái! ¿Por qué me atacas? ¡Ay, pero qué manco estoy! Al parecer no activé lo macro ¡Francotiradores! ¡Salgan ahora! ¡Dispárenle a todos! ¡Que no entren a la base! ¡Que no llegue el Sensei! ¡Vamos! Tranquilos, estoy dando desde arriba Acabo de eliminar tres dinos No llegarán tan lejos ¡Mueran, estúpidos! ¡Voy luchando en la base! Prepárense para morir, ninjas ¡Su momento ha llegado! ¡Prepárate tú, robot de porquería! ¡Vale, acostado, insano! ¡Ah! ¡La aldea está desprotegida! ¡Me tumbaron! ¡Repito! ¡Me tumbaron! Aquí, ninja oscuro, saliendo al campo de batalla Tengo demasiados dinos rodeándome ¡Rodéelo, dino! ¡Voy por izquierda! ¡Alguien por derecha! ¡Aquí, tortuga! ¡Yo me le meto por derecha! ¡Voy por la espalda! ¡Le caigo, le caigo! ¡Vamos! 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 ¡Estoy solo, niña! ¡Ah! ¡Ayúdenme, niña! ¡Llegue! ¡Ah! ¡Listo! ¡La seguridad está tumbada! ¡Vamos a ruchar en la base! ¡Dime quién es tu líder, ninja! ¡O morirás! ¡Jamás llegarán a él, tortuga de porquería! ¡Eso crees! ¡Ya lo veremos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy adentro de la base! ¡Alguien que me acompañe! ¡Llamen al sensei! ¡Díganle que salga al campo! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Yo le avisaré! ¡Cúbranme! ¡Voy por el sensei! ¡Voy por el sensei! ¡Tú no irás a ningún lado, ninja! ¡El que no irá serás tú, dino de porquería! ¡Toma, toma, toma! ¡Samurái! ¡Vamos por el líder! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Está en la torre! ¡Ay, pobrecito, ninja! ¡Te maté a ti! ¡Vamos a matar a tu líder! ¡Ah, sigan soñando! ¡Con que tú eres el sensei! ¡Lo tenemos! ¡Estás muerto, sensei! ¡Ríndete! ¡Llegó tu hora de morir! ¡Únete a nosotros! ¡Tanoshimi no alayza! ¡Ja, ja! ¿Por qué nos iríamos si te tenemos rodeado? ¡No nos iremos! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Yaró! ¡Starplashira! ¡The World! ¡Starplashira! ¡Horra! ¡Omae wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡Oha takubi de hilemos! ¡Aaaaaaah! ¡Se hechou shita na! ¡Hum! ¡Maa, mada! ¡85 tenda na! ¡Hum! ¡Nakanaka kinyutta! ¡Yare, yare da ze! ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Aaaah! ¡Qué pasó! ¡Tú serás el que morirá, Don Muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, idiotas! ¡Ja, ja! ¿A dónde fue? ¡Bien hecho, soldado! ¡Arranca, arranca! ¡Vámonos de aquí! ¡Llegó el momento de destruir! ¡Stap, rastra! ¡Horra! ¡Soldados! ¡Prepárense! Se dieron cuenta que ya empezaron a atallar las otras bases ¡Seguramente vendrán por esta! ¡Así que los quiero a todos, activos, entrenando! ¡Ahora! ¡Así es! ¡El entrenamiento sin ganas! Inicien ahora, entrenamiento con Franco Villador ¡Dense pisos todos y se reanima! ¡Juévanse ya! ¡Ya! ¡Y párense ahora! ¡Juegan! 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 ¡Muévanse! ¡Movimientos insanos! ¡Juegan! 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 El entrenamiento debe ser sin paredes blue No pongan parades, también vean más rápido con Franco y disparen al enemigo ¿Ya escucharon sin parades? ¡Sí señor! Rápido, rápido, muévanse, salten los sacos ¡Saltando ahora! ¡Uh! ¡Ah! ¡Saltando ahora! ¡Uh! ¡Ah! ¡Soldados de los Alpes, vamos a pisar! ¡Soldados de los Alpes, vamos a pisar! ¿Quiénes somos? ¡Soldados! ¡Mueven la misión! ¡Mantad a los Dinos! ¡Muerte Dino! ¡Muerte Dino! ¡Muerte! ¡Muerte Dino! ¡Muerte Dino! ¡Muerte Dino! ¡Silencio! ¡Soldados! ¡Ahora! Perfecciones sub-técnica con Franco, tirador a corta distancia Nunca sabemos qué situación se va a presentar ¡Muévanse ahora y para el Franco! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo tiros a la cabeza con Franco! ¡Vamos! 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 Escúcheme bien mi loco, estamos listos para arrullar la base militar Dino ¡Nosotros nacimos listos! ¡Listos! 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 ¡Oh, sí! ¡Prepárense para el ataque a la base militar! ¡Vamos a hacer un rusheo masivo con carro! ¡Estrellen todos los vehículos contra los guardias y las puertas principales! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Encienda motores mi loco! ¡Porque vamos a empezar con el rusheo! ¡No me amar! ¡Así que inicie en el tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arranquen Dino! ¡Dino! Tú sabes que es Dino ¡Dino! 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 ¡Ataque! ¡Ausy! ¡Vamos! 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 ¡No se queden! ¡Bájense de los vehículos! ¡Rushén! ¡Rushén! ¡Quemen todos los carros! ¡Ahora! ¡Quemen todos los carros! ¡Cierren las entradas! ¡Que no salga nadie! ¡Vamos a por ellos! ¡Quemenlos todos! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! ¡Atención militares! ¡Se nos metieron! ¡Aquí voy en camino! ¡Tengo un soldado delante mío! ¡Le voy a dar piso! ¡Avanchen! ¡Avanchen! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh sí! ¡Ahora que las entradas están bloqueadas! ¡Entren! ¡Entren! ¡Dejen eso encendido! ¡Vamos! ¡Rushén! ¡Huevo, Bonnie! ¡Acabo de ver a un sujeto allá! ¡Que creo que el líder le dijeron Sombra! ¿Sombra? ¡Ese es mío! ¡Déjamelo a mí! ¡Lo voy a tumbar con mi Power Bonnie! ¡Prepárense en el entrenamiento! ¡Compran combinador! ¡Sagan! ¡Sagan! ¡Sagan ahora soldados! ¡Averten pisos de estructura! ¡Ni creas que me vas a bajar Sombra! ¡Tu técnica y poder son insignificantes! ¡Vengo! ¡Eso ya lo veremos! ¡Déjame esconderte entonces y enfrentame! ¿O acaso tienes miedo? ¡Ja, ja! ¿Dónde está la Sombra? ¡Tengo un soldado aquí! ¡Alguien que me cubra! ¡Voy a ir por él! ¡Ale, Bob, Bonnie! ¡Déjalo! ¡Yo te curo! ¡Ve por la Sombra! ¡Yo aquí! ¡Eh! ¡Dale piso! ¡Eh! ¡Yo te curo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataquen a la Sombra entre cuatro! ¡Ve un Monster aquí afuera! ¿Dónde está la Sombra? ¡No la encuentro! ¡Destruyan el Monster para que no huya! ¡Pues, Tony! ¡Lo tenemos aquí! ¡Va a huir en una moto! ¡Lo estamos atacando entre diez! ¡Voy a ir en un Lamborghini con el guía! ¡Voy! ¡Y creen que me va a derrotar! ¡Quítese! ¡Atención! ¡La Sombra está escapando en una motocicleta! ¡Persíguenlo ahora, ahora que no escapen! ¡Ya llevamos el camino! ¡Voy con Poponi! ¡Le damos a mí! ¡Le damos a mí! ¡Soldados! ¡Ataquen! ¡Blindado! ¡Tú conmigo todo el tiempo! ¡Entendido destructor! ¡Soldados se escucharon! ¡Uno por izquierda! ¡Otro por derecha! ¡Vamos! ¡Rucheo ahora! ¡Dinos! ¡Se están atacando por todas partes! ¡Aquí en el puente! ¡Necesito apoyo! ¡Tengo el apoyo! ¡Ahí está la bailarina! ¡Captúrenla! ¡En tus sueños, Primora! ¡Un momento voy, señor! ¡Tengo a Undino enfrente! ¡Lo destruiré primero! ¡Eso ni es tu sueño, blindado! ¡Se me perdió de vista! ¡Alguien que la encuentre! ¡Ahora! Destructor, la acabo de ver en la parte central de fusión. ¡Acompáñennos! ¡Aquí le estamos persiguiendo! ¡Sea quien seas tú! ¡No vas a pasar sobre mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! ¡Ha llegado tu momento! ¡Te asesinaré! ¡No se preocupe, Destructor! ¡Lo estamos rodando por la parte de atrás! ¡Piso, piso! ¡Le dimos piso! ¡Bien hecho! ¡Alguno que me apoye! ¡Estoy solo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No escaparás de mí, Dinogueso! ¡Ja, ja! ¡Onsérvame! ¡Qué cobardes son todos! ¿Acaso no entienden que no podrán derrotarme? ¡Yo seré quien te derrote! ¿Y dónde quedó tu cabeza ahora, Tortuga? ¡Te vengaré, Tortuga! Destructor, blindado, vengan. Tenemos a la bailarina. ¡La tenemos! ¡Ay, aléjense! ¡Aléjense de mí, acosadores! ¡No me van a atrapar, estúpidos! ¡No tienes a dónde ir, bailarina! ¡Detente! ¡Ay, ya cállate, que desesperante! ¡Enciérrenla! ¡Llévenla al vehículo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbal, suba, suba! ¡Muévete rápido! ¡Camina, camina! ¡Ay, ya, pero qué desesperante eres tú! ¡Déjame caminar tranquila! ¡Yo me subo, nene, ya! ¡Buen trabajo, blindado! ¡Súbalo al jeep! ¡Iremos en el mismo vehículo! ¡Súbalo, bailarina! ¡Súbalo, bailarina! ¡Súbalo, bailarina! ¡Súbalo, bailarina! ¡Ay, ya cállense! ¡Pueden dejar de hacer ruido! ¡Qué desesperantes son! ¡Ustedes siempre gritan así! ¡Tú no hables, bailarina! ¡No tienes derecho! Destructor, yo conduzco. ¡Entonces, da la orden! ¡Regresamos! ¡Atención, soldados! ¡Enciendan motores! ¡Regresamos a la base! ¡Ahora! ¡Llevemos a la bailarina para el interrogatorio! ¡Muévanse! ¡Muévanse ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, interrogatorio! ¿En serio? ¿Ustedes creen que yo les voy a decir algo? Están perdiendo su tiempo. Mejor déjenme aquí, nene. Si no hablas, te haremos hablar. ¡Uy, eso suena súper raro! ¿Y cómo piensan hacerme hablar? Ya lo verás. ¡Ya lo verás! ¡O más bien, lo sentirás! ¡Disculpa! ¿Y qué voy a sentir? El miedo. Bailarina, habla. ¿Cuáles son los planes del Dino? ¡Ya les dije que no voy a decir nada y menos a ti! ¿Estás segura que no vas a hablar? ¡Tan segura como que soy súper divis! Entonces, blindado, saca... ¿Que saque qué? ...la herramienta. Entendido, señor. ¿Estás seguro? Totalmente. Esperen, esperen. ¿De qué herramienta están hablando? Destructor, acaba de llegar Don Muerte. Don Muerte. Adelante. ¡Por fin he llegado! Señor, le traigo noticias. ¡Hagan... esperen! ¿Y esa chica? La capturamos. Es una de las subordinadas de alias Endino. ¡Vaya, vaya! ¡Pero qué chiquita tan hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya vienes tú a molestar aquí, huesudo! ¡Aléjate de mí, asqueroso! La bailarina se ha negado a cooperar y temo que debe ser ejecutada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enfuega, bebo, boli! ¡Atrápalo! ¡Oh, sí! ¡Quieto ahí, sombra! ¡No escaparás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ustedes no aprenden! ¡Les daré la última oportunidad! ¡Aléjense o mueran! ¿Sabes algo, mi loco? Hay momentos en la vida en los que hay que rendirse. ¡Así es! ¡Te mataremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Asesine la destructor! De aquí no saldrás con vida, bailarina. O estás conmigo, o en mi contra. ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Guía! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Muera! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos soldados menos. Ahora, iré por el resto. ¡Star Brassel! ¡Ora! ¡Yikki! ¡Ora ni makasero! ¡Mua, ya! ¡Tanombo! ¡Aitsa oraga kui tomeru! Eso es cierto, sensei! La verdad no sabía que encontraría mi hermano aquí. ¡Ha, ha, ha! ¡Baqué了! ¡Jotaro ni一杯 cuaせるなんて! Eran órdenes de alias Eldino, ¿no? Pero ahora voy unirme a ustedes. Cualten conmigo, sensei. Ya le, ya le das ¡Kake oí! ¿Qué es lo que nos permiten a los que nos permiten? ¡Nos lo permitiré! ¡Ora no te banca! ¡Safurái, qué haces traidor! ¡Ano距離なら bóku ni maかせろ! Ya le, ya le das Omey, toki doki ora o dashnukou to sulta kan na Vale mi vida si es necesario, sensei Por mi hermano y por ustedes Y todos los ninjas ¿Cómo usted ordena, sensei? ¿Ya escucharon ninjas? Soldado, trajeron todo lo que pedí Sí emperador, aquí están todas las armas que solicitó Tardaron demasiado tiempo, dime por qué Es que tuvimos un retraso con el armamento Lo lamento emperador, pero aquí está todo lo que usted solicitó Entonces muévanse Entonces muévanse Lleven todo el equipamiento a los vagones Vamos, muévanse soldados Debemos estar preparados para la guerra ¡Muévanse soldados! ¡Organicen las armas! ¡Organicen las armas! ¡Organicenla! ¡Suéltenla! Espero que esté todo lo que he solicitado Puede verlo usted mismo emperador, acérquese Aquí hemos hecho la primera descarga de todo el armamento señor Lanzapapas, granadas, escopetas, SMG Todo lo que solicitó Espero que no haga falta nada Soldados Escúchenme bien Ahora quiero que descarguen en el resto de vagones Las armas que hagan falta Quiero ver todos los vagones llenos ¡Y muévanse rápido, soldados! Emperador, no llegó el carro de las granadas cegadoras ¡A callar, soldado! ¡No me sirve! ¡Espera, emperador! ¡Solo fue un error! ¡No, no! ¡Atención! ¡Que le sirva de ejemplo! Todo aquel que me falle Lo voy a asesinar ¿Te ha quedado claro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No se va a hacer! Señor, todos los vehículos están descargados Los vagones están listos ¿Cuál es el paso a seguir? Usted ordene ¡Acompáñenme! ¡Todo el ejército detrás mío! Al parecer, la guerra viene hacia nosotros Quiero que se organicen Quiero francotiradores en todas las garitas Si notan una amenaza, reportadlo de inmediato ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Qué pasó, guía? ¿Desaparecimos de repente? El sombrano teletransportó al cielo Para que muriéramos con la caída, mi loco Por suerte, quedamos vivos ¡Acompáñame, guía! Busquemos un vehículo ¡Vamos a fusión! Mira, allá abajo hay soldados Hay carros Vamos a robarle los vehículos ¡Sígueme, sígueme! ¡Aquí en la piedra! ¡Ven, ven, guía! ¡Rápido, rápido que nos ven! ¿Y ya tú tienes arma, Boboni? ¡Ya yo tengo arma, guía! ¡Vamos a asomarnos! ¡Veamos! ¡Pero cuidado! ¡No va a ser que te descubras, mi loco Con esos orejones te vas a ver! ¡Espera, espera! ¡Cuento tres hombres! ¿Los tumbamos? Espera, espera, mi loco Yo apunto al de atrás Tú, tú al de adelante ¡Guía, fuego, fuego, fuego! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tumba, tumba, piso, piso! ¡Vamos a matar que quedó, guía! ¡Vamos a darle! ¡Rushea, rushea! ¡Guía, no pudiste matar al de atrás! ¡Quedamos dos versus dos! Es que no tenía el preciso emirativo El defecto se fue al pecho ¡Y yo la tengo, pelúa! ¡Uy, mi loco! ¿Cómo así que la tienes, pelúa? ¡O sea difícil! ¡Tengo dos aquí conmigo! ¡Piso, piso! ¡Corrección, uno! ¡Pero ayúdame en algo, guía! ¡Pues dóname, Boboni! ¡Pero es que yo no tengo arma de corto! ¡Y yo tampoco! ¡Éntrale, éntrale! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Listo, listo! ¡Piso, piso, piso! ¡Le acabo de dar! ¡Piso, piso! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡No sabemos si hay más soldados cerca! ¡Corre, vamos, vamos! ¡Acelera, acelera, Boboni! ¡Oye, Boboni, ahora sí dime! ¿Cómo así que la tienes, pelúa, mi loco? ¡Ay, ya cállate! ¡Atención, Dinos! ¡Acaba de llegar Boboni en guía! ¡Se ve un poco vacío esto, ¿no? ¡Se ve muy raro, loco! ¡Oigan! ¿Cómo les fue a usted en su misión? Pues, la verdad, no muy bien Teníamos a dos muertes y se nos escapó Sí, el buque estúpido se lanzó al mar Y huyó en una lancha ¿Y dónde está la bailarina? Ah, sí La bailarina fue secuestrada por el destructor Atacó nuestra base y se la llevó ¿Pero cómo puede ser, mi loco? ¿Cómo se va a llevar a la bailarina? ¿Y lo Dinos qué? ¿No la protejeron? Al parecer, su ejército era mucho más poderoso que el nuestro ¡No puede ser! ¡Se llevaron a la bailarina! ¡Eso no se puede quedar así! ¡Hay que ir por ella! Prepárense, iremos Escúchenme bien, Dinos y Tortugas Enfrente tenemos la base del ferrocarril Vamos a destruirla y apoderarnos de todo Dinopoyo, tú adelante conmigo Tortugas, Dinos, vamos al agua No quiero que nos vean de lejos Ya voy, ya voy, Dinos Espera, espera, ya voy Bueno, date prisa, Dinopoyo Dinos, Tortugas, avancen, avancen por el agua Sigilosos, no hagan ruido No disparen ¡Vamos, vamos, muévense, muévense! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigilosos, sigilosos! Tenemos la base enfrente Dinopoyo, aquí conmigo ¡No te quedes! ¡Ay, que ya voy! ¡No seas tan gritón! Dinos, soldados, a mi señal Esperen Ahora, ataquen, ataquen, disparen Corran, corran, rusheo, rusheo en la base ¡Vamos, go, go! ¡Ataque! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dinopoyo, vente conmigo Por izquierda, vamos ¡Aquí voy, Dinos! ¡Vamos, go, 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 go! Soldados, los atacan ¡Avisen a todos! ¡Ahora! Atención, todos los soldados Estamos siendo atacados Repito, estamos siendo atacados Por dinos y tortugas Salgan todos Busquen las armas Ahora, muévanse Parece que el líder está en el segundo piso Voy por él Subamos, segundo piso ¡Go, go, go! Dinos, bloqueen las entradas con paredes Para que no entren los guardias ¡Suban, suban! Vienen por nosotros Iré a la batalla con honor Hasta el final ¡Alguien, apoyen al emperador! ¡Dinos, aquí está arriba! ¡Tenemos al emperador! ¡Lo tengo, lo tengo! No saldréis de aquí con vida Mejor retiren sus tropas ¡Te voy a destruir, emperador! ¡A callar, Dino Tigre! Ve y salúdame a tus ancestros ¡Yo te salvo, Dino Tigre! ¡Estáis muertos! ¡No! ¡Venga de la muerte! ¡Te venga de la muerte! ¡El siguiente serás tú, Dino Hueso! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Mayday, Mayday! ¡Auxilio, auxilio! ¡Necesito apoyo! ¡Son demasiados Dinos! ¡Auxilio! ¡Hay gente todavía en el techo! ¡Les estoy disparando! ¡Alguien que me apoya! ¡Alguna escuadra! ¡Vamos a subir! ¿Dónde está el emperador? ¡Ya no está en la parte de arriba, Dino! ¡Asesinó a un Dino Tigre y un Dino Hueso! ¡Y huyó! ¡Debe estar en la parte de abajo! ¡Yo tampoco lo he visto, Dino! ¡Voy a buscarlo abajo! ¡Lo buscaré! ¡Quédate aquí arriba! ¡Está bien, Dino Pollo! ¡Pero no te separes tanto del equipo! ¡Detrás tuyo, Dino Hueso! ¡Piso, piso! ¡Uy, gracias, Dino! ¡No lo había visto! ¡Cuídense de los espalderos! ¡Aquí, Dino Pollo! ¡Me parece que lo vi! ¡Vi al emperador! ¡En la parte del ferrocarril! ¡Voy, voy, voy por él! ¡Voy por él! ¡Eres tú quien se hace llamar alias el Dino! ¡Yo soy alias el Dino! ¡Y te voy a destruir, emperador! ¡Se han metido con el ejército equivocado! ¡Te destruiré a ti y a toda tu manada! ¡Sigue soñando, emperador! ¡Ni en tus sueños me ganarás! ¡Me gusta tu confianza! ¡Pero sigue siendo inútil tu técnica! ¡Emperador, escápese de ahí! ¡Tenemos a Dino Pollo! ¡Vamos por él! ¡Lo tenemos! ¡Se me perdió Dino Pollo! ¡¿Dónde está Dino Pollo? ¡Logramos perdernos del Dino! ¡Tenemos a Dino Pollo! ¡Cantulada a Dino Pollo! ¡Ay, no, no! ¡No me mates! ¡Soy muy joven! ¡Te habéis metido con el clan equivocado! ¡Y tu precio será la muerte! ¡Por mí, ¡gembra de objetivo! ¡Qa cual! ¡Ah, no! ¡Se acertaremos a la parte! ¡Oh, bueno! ¡Ooooh! ¡Vamos, niñáos! ¡Aváng avait la voz! ¡Vamos, niñáos! ¡Aváng tchau, va, changa, va, changa, va, changa, va, changa! ¡Yaro, ya do, da sé! Destructor, espere, disculpe la interrupción Acaban de avisarnos los ninjas que el sensei capturó a varios de los miembros de alias el Dino Y todos nuestros hombres se dirigen hacia allá Blindado, quédate aquí, iré con Don Muerte Aquí me quedaré, señor, cuente con ello Omae wa teki o shiranasugita yo da na Más te vale que me tengas buenas noticias, sensei ¿Dónde están los prisioneros que capturaste? Boku ga aiteshimashou Voy a interrogarlos, ya regreso Quédate, 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 quédate ¿Qué significa esto? Retírense, inútiles Nah, ii, boku ga aiteshimashou No me retes, sensei, sabes que no ganarás Saca a los prisioneros, es una orden Omae wa teki o shiranasugita yo Hola, destructor, yo soy el samurai Yo amo Zybor, asesino. ¡Ora no de banca! ¡Manejate creee! ¡Sankyo! ¡Yare, yare, dasé! Bien hecho, Sensei. Ahora entregámenos y vamos a asesinar a alias Eldino. Flamingo que tonda zo. ¿De qué hablas, estúpido? ¡Yaró! ¡Star Placida! ¡Zanwardo! ¡Star Placida! ¡Oraaa! ployer Háháhá.... Mero... 거예요... ¡Te ha llegado el momento de morir, Dinopollo! ¡Despídete de este mundo, Dinopollo! ¡Detente! ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¡Dinopollo! ¿De dónde salieron ustedes? ¿A poco creíste que dejaríamos solo a Dinopollo, emperador? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es el ejército de Dinopollo! ¡Imposible! ¡Rodelo, rodelo, rodelo! ¡Vamos, rodelo! ¡Gracias por rescatarme, Dino! ¡Y tú, emperador! ¿Creíste que sería tan fácil vencerme? ¡Sin tus tropas no eres nada, Dinopollo! ¡Te equivocas! ¡No son mis tropas! ¡Son mi familia! ¡Y a qué mando yo! ¡Si creen que han ganado esta guerra, se equivocan! ¡Esto es sólo el comienzo! ¡Eso ya lo veremos! ¡No es correcto, pero me uniré, Sensei! ¡Ano Kyori, nara boku ni makasero! ¡Boku ga haitishimashou! ¡Ahí! ¡Ikuse! ¡Yare, yare, Dase! ¡Lo lamentarás, Sensei! ¡Yare, yare, yare! ¿Y cuál es el plan para rescatar a la bailarina, amigos? ¡No tengo idea! Yo tengo un plan. Déjamelo a mi bolbóni. Pero voy a necesitar tu ayuda y la del guía. Calavera se quedará aquí con los dedos a proteger la base. No podemos descuidarla. Cuenta con ello, Connor. Me quedaré a proteger nuestra base. ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mi ama? Sugiero que te acompañen como francotiradores, Connor. Ellos son muy buenos a larga distancia. ¡Oh, sí! Me parece perfecto. Me acompañarán a francotirador. Pero el plan es delicado. Requiere de mucha atención. La tienen capturada en la base principal de ellos. Iré personalmente y ustedes me franquearán de lejos. Connor, mira, en esa parte hay un estadio. Yo me puedo flanquear de esa parte. Entonces, el guía va a franquear desde el estadio. Y tú, Bob Bonny, desde el otro lado. Mientras yo hago mi trabajo, ustedes serán el suyo. ¿Podrán? ¡Oh, sí! Esa es mi especialidad. ¿Lo recuerdas? Soy experto en francotirador. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Oigan, jefes, tienen que ver esto. ¡Debajo del puente! ¡Debajo del puente! ¿Qué hay debajo del puente? ¿Ese ruido viene de allí? Me parece que sí, Bob Bonny. ¡Demonios! Es un soldado. ¿Y cómo no se dieron cuenta que estaba un soldado allí? Lo más probable es que haya estado escondido, Bob Bonny. Pero aquí se lo dejo, señor. Gracias, Dinotigre. Puedes retirarte. Déjanos solos. Vaya, vaya, mi lobo. Aquí tenemos a un soldado de destrutor. Vaya, vaya, vaya. Esto perfeccionará mi plan. Porque ahora voy a tomar su traje. Me lo pondré y me voy a infiltrar. ¿Y crees que eso se aseguró, Connor? ¿No te van a descubrir? Eso suena muy arriesgado, mi lobo. Claro que es arriesgado, guía. Pero por eso ustedes deben acompañarlo. Si las cosas se ponen feas, ustedes atacarán a larga distancia. Sin embargo, debemos tener un plan B por si acaso algo no sale como lo esperan. Oye, Calabela tiene razón. Vamos a llevar un plan B por si acaso no funciona la cosa, Connor. Esperen aquí. Iré a cambiarme. Y no se preocupen. Lo tengo todo bajo control. Adelante, Connor. Ponte ese traje. Ya regreso. Esperen un momento. Vaya, vaya. Qué cómodo es este traje. Qué bien se siente. Prepárense. Saldremos en unos minutos. Adelante, monos. Siga avanzando. Estamos aquí en posición. Hay dos hombres delante tuyo, Connor. Ten cuidado. Lo voy a detener. Estén atentos a cualquier cosa. Oiga, oiga. Detén el vehículo. Detén el vehículo allí. ¿Hacia dónde se dirige, caballero? Me enviaron para hacer el traslado de la prisionera. Un momento, un momento. ¿Cuál traslado? El traslado a la prisión de máxima seguridad. Destructor me lo ordenó. Vengo de parte de él. Está bien, pero bájese de vehículo. Retírese, por favor. Vamos a inspeccionar que no traiga nada ilegal para nuestra base. Revisen todo lo que necesiten. Todo está en orden. No movimiento, Connor. Dime, ¿por qué te bajaron de vehículo? ¿Todo está bien? Todo bien. Tranquilos. Yo apunto al de gorra negra, guía. Apuntale el cabeza de caca. Será cabeza de mierda, mi alma. Concéntrense. Fijen el objetivo. Caballero, al parecer todo está bien, pero levante las manos, porque no estamos esperando absolutamente ningún traslado. Así que puede retirarse, por favor. Al parecer no están bien informados, pero me voy a retirar. Se las verán con el instructor. Espera, espera, espera. No te vayas. Si gustas, puedes pasar y hablas con el soldado blindado. Él está encargado de la prisionera. Esperen un momento. Tengo algo para ustedes. ¿Ah, sí? A ver qué tienes. ¡Ahora! Buen tiro, Molly. Tú también, guía. Vaya, vaya, soldado. Tenías razón. No existe ningún traslado, pero me voy a llevar a la prisionera. No lograrás salir de ahí con vida. Y tú no vivirás para verlo. Remátenlos. Olor, te perdimos de vista. Te deseamos buena suerte. Tranquilos. De aquí me encargo yo. Ey, oiga, ey. Deténgase al vehículo. Ey, deténgase al vehículo. Detente. ¿Por qué no anunciaron tu llegada? Vengo de parte del instructor. Me pidió que transportara a la opción de máxima seguridad a la bailarina. Está bien. Tú, soldado, acompáñenlo. Llévenlo a donde está la bailarina y que parquee el vehículo. Llamen al blindado también. Vamos, acompáñenlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Piense ahí. Vamos a portar a la bailarina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Parquee el vehículo. Ahí, debajo. Rápido, ya. Vamos, ya. Parquee el vehículo de Reven. Dejaré el vehículo aquí. Esperaré afuera. Pueden inspeccionar si gustan. Ya inspeccionamos el vehículo. Todo en orden. Alguien que vaya por el blindado, por favor. Díganle que llegó el transportador de la prisionera. Aquí viene, aquí viene. Todo pasa bien, blindado. Mucho gusto, blindado. Vengo de parte del destructor. Me pidió que transportara a la prisionera. ¿Acaso crees que soy estúpido? Conozco a todos los soldados y es primera vez que te veo. Pero ¿sabes qué? Acompáñame. ¿A dónde te acompaño? Tú solo sígueme. ¿Dónde está la prisionera? La debo llevar. Ja, ja. ¿Seguirás mintiendo, Conor? Esto es lo que pasará. Tú y yo daremos un PVP. Y luego te asesinaremos. Entonces, que así sea. ¿Y qué esperas? Muéstrame lo que tiene. Pues aquí estoy. Ven por mí, blindado. Tus balas no me hacen daño. Mi traje es blindado. Entonces te llenan el cráneo de balas. Ja, ja, ja. Te noto muy confiado, ¿eh? El asesinador más hombre de lo que te imaginas. Y el próximo en mi lista eres tú. Si ni siquiera me has dado, Conor. Acércate un poco. ¿O tienes miedo? Poné demasiada pared. Aquí el único miedoso eres tú. Aquí estoy. Toma, toma, toma. Recupérate de eso. Buen tiro, Conor. ¿A dónde vas? Ustedes mueran. ¡Aaaaaaah! Ja, ja, ja. Inútiles. Ahora sigues tú, blindado. ¿Pero qué hiciste, Conor? Tu pvp era conmigo. Primorcito, móntate rápido, rápido. ¿Quieres? ¿Y cómo logran de salir? Soldados, persíganlo. Se escapan. ¡Que no huyan! Casi todo el mundo estaba pendiente del pvp tuyo contra blindado. Y aproveché y escape, nene. Por cierto, qué lindo se te ve ese traje, Conor. Gracias, mami. Interceptenlo, interceptenlo. ¡Que no huyan! ¡Vehículo neutralizado! ¡Atrápenlo! ¡Ay, la niña, ven, corre. Sígueme rápido, rápido. ¡Ay, espera! ¿Dónde vas, Conor? ¡Esperame, espérame, nene! ¡Sígueme rápido, corre, corre! ¡Atrápenlos, Conor! ¡Que no huyan! Ja, ja, ja. ¿Creyeron que iban a escapar? Y sobre todo tú, Conor. Ja, ja, ja. No irán a ninguna parte. Ja, ja, ja. ¿Creen que me atraparon? Si esto era parte del plan. ¡Claro! Si tu plan era morir. Ja, ja, ja. Esto es los Alpes. Ja, ja. Así. Y esto es... Kalahari. ¡Quietos ahí! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¡Quietos ahí! ¿Qué? ¿Y de dónde salió toda esta gente? ¿A ustedes quiénes son? Pues estos son los soldados de Conor, Primorcito. Ja, ja. Tranquilos. Los dejaré con vida. Solo vense a la vuelta. Y corran. Desaparezcan de mi vista. No los quiero ver más. Lárguense de aquí. ¡Retirada, retirada! ¡Corran, retirada! Tortugas, matenlos. ¡En la piso de! ¡No los piso! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso! ¡Piso, piso! ¡Pare, dispara! Ja, ja, ja. Nada superará. Nunca. El poder de Conor. Yo soy inevitable. Flamingo. 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 No, 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 no. ¡B-Bakara! A sus órdenes, Sensei. Asesinar al Nino. Asesinar al Nino. Asesinar, asesinar. Asesinar al Nino. Destructor, ¿y dónde está el ejército? Blindado. A mi oficina. Ahora. Antes de que hable, Destructor, la bailarina ha escapado. Lo sé, pero hay algo mucho peor. El Sensei nos ha traicionado. No nos queda de otra que unirnos. Alias el Dino. ¿Estás seguro de eso, Destructor? No me da mucha confianza a los dinos. El Sensei ha potenciado sus tropas. Y se ha robado a nuestros hombres. Es la única opción que tenemos. Reúne a todos los soldados. No nos queda otra alternativa. ¿Y usted cree que aceptarán? Estoy seguro. Entonces, reuniré las tropas. No tardes, Blindado. Reúnelos ahora. Como usted ordene, Destructor. No te saldrás con la tuya. Alias el Dino. Te equivocas, Emperador. Ya me salí con la mía. Acaba conmigo ahora. Porque si me dejas vivir, te asesinaré. Eso ya lo veremos. Ya basta de charla. Llévenlo a los vehículos. Llevemos a él y a sus tropas a fusión. Ahora. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Dinopollo, conduce directamente a fusión todos los dinos. ¡Ya escucharon! ¡Muévanse todos! ¡Atención, dinos y tortugas! ¡Quiero que rodeen el vehículo del emperador! ¡Máxima prioridad! ¡Rápido, muévanse! ¡Go, go! ¡Y ya ganamos! Solo es una victoria, Dinopollo. ¡Orega Sabaku! ¡Yadzquete yareze! Es obvio que obedeceré tus órdenes, Sensei. Has cometido traición, pero yo solo sirvo a los más poderosos. ¡Yare, yare, doce! ¡Yikke! ¡Mada, mada! ¡Yare, jame, ka! ¡No te preocupes, bravo! ¡Estoy dispuesto a matar a quien me pidan! ¡Micheo, kirihiraku, doce! ¡No entiendo, Sensei! ¿Por qué decidiste traicionar al Destructor? ¡Sei chou shita, da! ¡Mmm! ¡Má, má, da! ¡85, da, na! ¡Nakana, kini, da! ¡Yare, yare, doce! ¡Yadzquete, yare, doce! Yo también estoy dispuesto a servirle. He trabajado para el Destructor durante años. No me vendría nada mal o un cambio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora, Sensei? Usted ordene. ¡Ikken zen energií o shiu chou shi! ¡Nikpai no kei laku hikou ni shou meki wapé! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta su idea, Sensei! ¡Ichigeki shisatsu no kenpo de al! Estos son todos los hombres que pudiste conseguir. De momento sí, Destructor. Los demás soldados están en las otras bases. Con esto será suficiente. Aún desconfío de su plan, Destructor. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Confía en mí. Sé lo que hago. ¡Atención, soldados! ¡Haremos una nueva alianza con los dinos! ¡Busquen las armas! ¡Saldremos de inmediato! Blindado, acompáñame. Entendido, Destructor. ¡Señor, ya estamos preparando los vehículos! ¡Cuando usted ordene, salimos! ¡Dejen los vehículos! ¡Iremos a pie! ¡Busquen los vehículos! 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 El Sensei no se saldrá con la suya. Una vez que me una a los dinos, lo destruiré. ¡Orega Sabaku! ¡Yattsukete yareza! ¡Yare, yare daza! Sechou shita na. Hmm, maa, maa da. 85.7. Lo tengo claro, Sensei. Asesinar al Dino, asesinar al Dino. Nacanaca気inita. ¡YARO! ¡Star Platinum! ¡Con usted volveré, Sensei! ¡Niñas, a fusión! ¡Ataquemos! ¡A fusión! ¡A fusión! ¡Ataque! ¡YES! ¡Que no va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! Con que aquí es donde se oculta, alias el Dino. Tengo un mal presentimiento, Destructor. No hay nada que temer, Blindado. Es la única opción que nos queda si queremos destruir al Sensei. Y así, logramos capturar al Emperador. Mi misión también fue perfecta. Traje a la bailarina de vuelta, Dino. ¡Una misión impecable! ¡Oh, sí! Debemos concentrarnos. Saben que el objetivo es el Destructor. Tienes razón, Calavera. Hay que hacer un plan para capturarlo. Hagámoslo, Dino. ¡Dino el Destructor ha llegado con un ejército! ¡No puede ser! ¡Preparen a todos los Dinos! ¡Saldremos! ¡Vaya, vaya! Con que tú eres el Destructor. Así es. Y he venido para negociar. ¡Ja, ja, ja! Si quisieras negociar, no hubieses traído a un ejército contigo. Dime a qué has venido, Destructor. El Samurái y el Robot los ha traicionado. ¿Pero qué tú estás diciendo, loco? ¿Cómo así que traición, qué? El Sensei trabajaba para mí. Y también me ha traicionado. Su Samurái resulta que se encontró a su hermano en su aldea. Y ahora trabaja para el Sensei. Y al Robot lo han reprogramado. Si lo que dices es cierto, es nuestro problema. Dime, ¿por qué vienes a nosotros? Para proponerles una tregua. Ya sabes lo que dicen. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no confiaría mucho en su palabra, Dino. Hay algo que me inquieta. Tranquilos. Si quisiera atacarlos, ya lo habría hecho. Lo que quiero es que unamos nuestras fuerzas para vencer al Sensei. Si rechazan mi propuesta, solo me iré. Pero después no te culpes por haber visto caer a tus amigos. Tu propuesta es interesante. ¿Qué opinas ahora, Calavera? La verdad, sigo desconfiando del Destructor. Él está diciendo la verdad. Recuerda que yo también fui villano. Y un villano jamás busca alianzas. A menos que se sienta derrotado. Aceptaré solo si puedes derrotarme. Entonces, te derrotaré. Te advierto, Dino, que no tendrás oportunidad de ganarme. Te veo muy confiado, Destructor. ¿Acaso me has visto combatir? Solo sé que tu poder no se compara con el mío. Eso ya lo veremos. Entonces, prepárate. Asesina al Dino. Asesina al Dino. Ninjas, ataque. ¡Venos, que nos sacan! 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 Dino, nos ataca a Bot Cyborg con un ejército de ninjas. Destructor tenía razón. Te lo dije. Vienen por nosotros. ¡Venos, que nos sacan! ¡Venos, que nos sacan! ¡Venos, que nos sacan! A los ninjas Dense prisa Morirán todos Ninjas Pagarán por su traición Al igual que el sensei Dinos, voy en camino, voy por los ninjas Alguien que me apoye Yo tengo un problema aquí en el centro Se vendieron varios ninjas Termino con ellos y voy a apoyar al puente Dale piso rápido, Connor, son muchos ninjas Te esperamos en el puente Te mataremos, Connor Ni en tus sueños, acabaré contigo Asesinar al dino, asesinar al dino Buscando al dino Ninjas, asesinen a todos Luego iremos por el dino y los demás Primero tendrán que acabar conmigo, ninjas Aquí vienen los refuerzos Ya vienen en camino, Connor, ¿cómo van? Quedan pocos en el puente Estamos acabando con los demás Tú quieto ahí, no te muevas, esperador Acaso no ven que están en guerra Deberían apoyar a sus amigos Y dejarte solo, eso nunca Van a morir, tortugas Necesito apoyo aquí en segundo piso A callar Cuidado, no te metas en mi camino El objetivo es el dino Asesinar al dino, asesinar al dino Destructor, tengo al cyborg conmigo Déjamelo a mí, acabaré con esa máquina Y luego iremos por el sensei Pagarán por su traición Alias el dino, ¿dónde estás? Hay muchísimos ninjas Vamos a acabar con ellos Alguien que me apoye por el puente ¡Rápido! Te voy a destruir, robot Que no te metas en mi camino Asesinar al dino Emotis y Sara, no, por favor, no Necesitamos más apoyo Hay muchísima gente Más dinos Que salgan todos del campo Salgan todos al campo A pelear, ya, ya Están un poco nerviosos Vamos por ellos, ahora ¡Revívanme, Z15! ¡Vamos para allá! ¡No te muevas, emperador! ¡A callar tortugas! Voy a escapar Y luego vendré por ustedes A vengarme ¡Oh, mi loco! Parece que se ha escapado ¡Se escapó el emperador! Alguna escuadra que lo siga ¡Rápido, que no escape el emperador! Aquí el dúo Delta en camino ¡Lo vamos a perseguir! ¡Está escapando un Lamborghini! ¡Que no escape! ¡Sígalo, sígalo ahora! ¡Vamos, vamos, sígalo! ¡Venimos al objetivo en la mira, dino! ¡Y deséntenlo! ¡A dónde crees que vas! ¡Son unos inútiles! ¡Si de verdad creen que van a detenerme! ¿Eso crees, dino? ¡Ve por mi izquierda! ¡Vamos a encerrarlo! ¡Entonces no tendré compasión de ustedes! ¡Atrápenlo! ¡Se los advertí! ¡Ahora los enviaré al otro mundo! ¡No lo creo! ¡Toma! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Se los dije! ¡Nada podrá derrotar al gran emperador! ¡No, no me mates, por favor! ¡Se han metido conmigo! ¡Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias! ¡No lo hagas, por favor! ¡Prepárense para morir! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Tú también! ¡Estos dinos no aprenden! ¡Voy a preparar mi propio ejército! ¡Y volveré para vengarme! Aquí, reporte de avances Viajando con el ninja hacia fusión Aprovecharemos la guerra ¡Parqué aquí el vehículo, ninja! ¡Bájense, bájense ahora! Recuerden que nuestro objetivo es capturar A vos, Bonnie y el guía Están en guerra ahora mismo con los ninja Pero esta escuadra no ha ido a apoyar Demos la vuelta, Sombra Estoy seguro que van a ir al centro de comunicaciones Para pedir apoyo al resto de dinos que tienen en el mapa Sigamos buscando Deben separarse del equipo en algún momento En la garita, señor Acabemos con el vigilante de la garita, ahora ¿Qué hacemos? Apúntenle, vienen al objetivo Y esperen mi señal, apunten Esperando señal para atacar Esperen, esperen Confirmenme si ven al objetivo Lo veo Entonces, ahora Objetivo eliminado ¡Vamos, vamos, ninja! ¡Fuevanse a la garita! ¡Vamos a completar la misión! ¡Corra, corra! ¡Vamos en camino, Sombra! ¡A la garita! Al parecer, este sector del mapa no está en guerra Solo la parte del puente Y no entiendo por qué no han ido a apoyar Tal vez han ganado ya la batalla, señor Espera, creo que empiezan a moverse y a dispensarse Creo que es la oportunidad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suban al vehículo! ¡Vamos a avanzar! ¡Ahora! Parquea, parquea de este lado Estoy seguro que lo encontraremos Estacionando el vehículo Aquí, vengan detrás mío Agachados, agachados Tengan cuidado Precaución, ninjas Esperen, veo algo Veo al conejo Está bailando ¡Vamos! No entiendo ¿Se habrá acabado la guerra? Seguramente quedan pocos ninjas, Sombra Y ya no necesitan tanto apoyo ¿Abortamos la misión? Negativo De aquí no nos vamos Hasta completar esta misión Entendido ¿Qué hacemos? Avancen Esperen mi señal Cúbranse detrás Esperen, esperen Están saliendo Están saliendo Avancen, ninjas Avancen Vamos detrás de usted, Sombra ¿Logran verlo? Que no se les pierda de vista Se dirigen al parqueadero, Sombra Lo veo, lo veo Están subiendo a una moto Correcto Parece que se van a separar ¿Qué hacemos? Es nuestra oportunidad Vamos a seguirlos Al vehículo ahora, ninjas ¡Vamos! ¡Muévense! Están yendo Están yendo por la carretera principal ¡Vamos, vamos! Sombra Me acaban de comunicar Que siguen en guerra Llegaron más ninjas A apoyar No puede ser Seguramente se devolverán No abortaremos la misión Continuemos Esperen, esperen Entendido Retrocede, retrocede Retrocediendo Parece que darán la vuelta Así es, Sombra Darán la vuelta ¿Qué hacemos? ¿Avortamos? Al parecer irán al centro de comunicaciones Para pedir apoyo ¿Qué hacemos, señor? ¿Lo sigo? Sigamos adelante Sigamos, sigamos Siguiendo al objetivo No lo pierdan de vista Sigan adelante No se acerquen No queremos que nos descubran Mantén la distancia Lo tengo en la mira, señor No lo pierdan de vista ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es nuestra oportunidad Están separados del equipo Acelera un poco Acelera, acelera Deberíamos atacar, Sombra Es la oportunidad que estábamos esperando Se están deteniendo A parquear a la izquierda Estacionando el vehículo Bájense, niñas Quédense aquí Detrás mío Esperen mi señal Vamos a observar Al parecer Van a estacionar el vehículo Ni siquiera están enterados Que están en guerra todavía No se confíen No hagan nada estúpido Esperen mi señal No quiero errores en esta misión Se han metido Los veo, los veo Vamos a ubicarnos De una manera estratégica Voy a cubrir la parte de enfrente Ninja blanco Segundo piso Ninja negro Al puente Entendido, Sombra Ya estamos en posición Aquí hay la blanca Ficando el objetivo Oh, mi loco Esos ninjas No sé qué se creen Menos mal que ya los vencimos Ahora vamos a ir por el sensei ¿Cierto? Tú sabes, loco Vámonos ahora a la base A planear Cómo es que vamos a tumbar al sensei Y acabar con esto Una vez por todas Sombra Lo tengo en la mira Espera mi señal ¿Cómo habrán reprogramado a BotCyborg? No entiendo Sea como sea Vamos a reprogramarlo otra vez Mi loco Eso no es problema Ninjas ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Niña negro! ¡Niña blanco! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Si es Sombra! ¡Mía, es Sombra! ¡Oh! ¿Qué hacen, mi loco? Creí que habían muerto Luego de que los lancé desde el cielo Pero al parecer no No somos tan fáciles de derrotar, Sombra ¡Levántame y lo verás! ¿Para qué levantarlos si ya los tengo a mis pies? Y esta vez no vivirán ¡Ja, ja, 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 ja! No podrás derrotarme, soy insano No me importa lo que seas Ni de quién seas amigo Eso me dirás cuando te tumbe, manco Hoy te llegará tu momento No lo creo, hoy es tu día de morir ¿Eso crees? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ahora estás en el piso ¡No! Eres muy débil comparado con mi poder No puedes matarme, soy amigo de los dinos No me importa si apenas los conozco Ahora trabajas para el sensei Y por eso te destruiré Di tus últimas palabras ¡No! ¡Espera, destructor! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo mataste, destructor? Él era nuestro amigo Ya estaba reprogramado No había marcha atrás Venía a asesinarte Pero podíamos reprogramarlo No había otra manera El cyborg ya era nuestro enemigo ¡No nos mandes sombra! Hay destinos peores que la muerte Misión cumplida Sensei ¿Qué es esto? ¿Puede universitaria que hay un paseo? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Tú quién eres? ¡Her gripa! ¡The courage! ¿Qué? ¿El Sensei? ¡The courage! ¡The world! No se preocupen por ese robot, ya es caso perdido Lo importante es hacer un plan de ataque contra el Sensei ¿Y qué plan tienes en mente? Destructor Estamos dispuestos a poner nuestro ejército en marcha Hay una base pequeña de ninjas llamada Forest Grid Pueden destruirla y así el Sensei sabrá que vamos en serio ¿Qué tan difícil es esa base destructor? Es muy pequeña, no es necesario llevar un ejército Pueden destruirla fácilmente Entonces enviaré a mis hombres Amigos, disculpen la interrupción, Bot Bonnie y el guía no aparecen Hay un testigo que dice haberlos visto Ah, por cierto, el emperador también se escapó señor ¿Ustedes tenían al emperador capturado? Así es destructor, y teníamos pensado utilizarlo para un plan De haberlo sabido desde un principio, hubiese hablado con él Lo siento, ya es tarde destructor Calavera, ve y trae al testigo Veamos qué tiene para decir Debemos encontrar a nuestros amigos En un momento regreso, iré por él Misión cumplida Dino Ya viene en camino, no tardará mucho ¿Y de qué testigo se trata Calavera? Ah, era un boxito de una cantina Al parecer habían ido a beber algo allí y lo presenció todo Esperemos no tarde, debemos poner el plan en marcha Calavera, dijo cuánto iba a tardar en llegar Ah, no creo mucho, le dije que era urgente Ah, mira, ahí viene ¿Ese es el boxito? Ah, sí, ese mismo, se ve insano, ¿verdad? Vaya estilo Y camina en cámara lenta Hola, ¿cómo están? Yo soy el testigo, yo lo vi todo A ver, suéltalo, boxito, ¿qué viste? No sé si eran los mismos, pero yo vi un orejón y otro que se la pasaba diciendo, ¿tú sabes qué? Ah, sí, ese es el guía, dime, ¿qué pasó? Bueno, mira, ellos fueron a beberse unas cervecitas en mi tienda y de repente aparecieron 50 ninjas, dos carros tanques, un helicóptero, aparecieron 4 motociclistas, se bajaron, los encañonaron, los sacaron, luego tiraron una bomba, de repente cayeron... A ver, a ver, a ver, aguanta ahí, ¿todo lo que estás diciendo es cierto? Por supuesto que sí, mi compa, los sacaron y de repente cogieron arma y empezaron a disparar así, pum, 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 pa, 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 tum, tum, ratatatatata, y dispararon así, tan, 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 y se los llevaron, de repente hubo mucho humo y se teletransportaron Se teletransportaron, destructor, ¿sabes algo de eso? Sé quién fue Gracias, pochito, puedes irte Pero, ¿cómo carajos? Camina en cámara lenta Vaya estilo tiene ese bochito, eh Dino, fue la sombra, los ha teletransportado donde el sensei Entonces sigamos tu plan, Dino, pollo, bailarina y calavera, vayan a destruir el forest reed Acaben con esos estúpidos ninja Mejor matanos ahora, porque vendrán por ti, sensei ¿Te crees muy fuerte con tu ejército, eh? ¿Por qué no me levantas y peleamos? ¡Orega sabaku! Ya, cukete, yarezo, yare, yare, doce Tú sabes, mi loco, no te estoy entendiendo un carajo, pero voy a tumbarte a ti, a todo tu ninja ¡Hm! ¡Yaruna! Saca a tus mejores hombres, sensei, los humillaremos ¡Michi o kirihiraku, tocorno, na! ¡Hm! ¡Yaruna! Oye, pero, ¿qué? ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar? ¿Qué no estoy entendiendo un carajo? Habla en español, mi loco Dijo que sí, bruto ¡Yaruna! Muestranme lo que tienen, ninjas, entrenle ¡Vamos, dale, bobón! Y yo voy con el negrito, luego el otro, mi ojo ¡Cuida tu espalda, guía! ¡Ten cuidado! ¡Muy tranquilo, que esto se ve que son unos manquitos! ¡Te derrotaré, conejo! ¡No lo creo! ¡Acércate! ¡Ni un brillo! ¡Ya lo verás! ¡Orega sabaku! ¡Y a descetear eso! ¡Pero cuígame a un tiro! ¡No te escondas tanto! ¡Eres un cobarde, ninja! ¡A callar, conejo! ¡Cuidado, guía! ¡A tu derecha! ¡Lo tengo aquí! ¡Toma! ¡Todo capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro de suerte! ¡Ayúdame con este! ¡Lo tengo ya casi a un tiro! ¡Mi loco! ¡Hare, levantame la mira! ¡Espera, espera! ¡Lo tengo conmigo! ¡Cúbreme la espalda! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Toma, toma! ¡Ya te apoyo, ya te apoyo! ¡Se viene aquí donde estoy yo! ¡Aquí, eh! ¡Aquí en la izquierda! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Levantando mira! ¡Ay, no me funcionó! ¡No das ni un brillo, conejo! ¡Lo tengo! ¡Oh, ni lo tengo! ¡Aun tiro! ¡Lo tumé! ¡Piso, piso, conejo, piso! ¡Estuvieron muy fácil! ¡Cuando quieran les doy revancha! ¡Estos son tus mejores hombres, sensei! ¡Ahí te los dejamos! ¡Ya, descete, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Secho, shita! ¡Mama! ¿Esto es por el RID, ¿verdad? ¡Sí, primoncito! ¡Hay unas minas! ¡Calavera, bailarina! ¡Vamos a destruirlas! ¡Y avanzamos! Usen el silenciador para que no escuchen ¡Entremos, entremos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, Dinopollo! ¿Alguien tiene mira al 4? ¡Yo no tengo! ¿Ven eso allá en la puerta? ¡Espera, sí! ¡Veo algo! ¡En la puerta! ¿Cuántos son? ¿Cuántos ves? ¡Uno, cuento, tres! ¡Tres ninjas! ¡Ninjas, prepárense! ¡Veo algo en el puente! ¡Se aproximan! ¡Entendido! ¡Hola, ninjas! ¿Cómo están? ¡Estamos un poco perdidos! ¿Nos pueden ayudar? ¿Quiénes son? ¡Ustedes no son bienvenidos aquí! ¡Retírense! ¡O abriremos fuego! ¡Fuego! ¿Entonces éntrenle, éntrenle? ¡Ataquen, ataquen! ¡Denle duro! ¡Ninja, avisamos a todos los demás! ¡No avisen a nadie! ¡Podemos con ello! ¡Se ven muy fáciles! ¡Entendido! ¡A darle duro! ¡Calavera, tengo a uno aquí! ¡Encárgate de los demás! ¡Tranquilo! ¡Tengo todo bajo control, Dinopollo! ¡Ni creas que vas a poder conmigo, Dinopollo! ¡Toma, toma, toma! ¡Reventado! ¡Tus disparos no hacen daño! ¡Ven aquí! ¡Deja de esconderte! ¡Este ninja blanco lo tengo casi listo! ¡Terminamos con esto! ¡Movimiento insano! ¡Movimiento insano! ¡Levantadle! ¡Mira! ¡Ay, ay, fallé! ¡Ahora sí levantadle! ¡Mira! ¡Toma! ¡A todo pecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ninjas caí! ¡Me reventó el ratón! ¡Dinopollo! ¡Dispárale a éste! ¡Lo dejé un tiro! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Pero pégale, Dinopollo! ¡Se me escapó! ¡Queda este solo, Dinopollo! ¡Persíguelo! ¡Dispárale detrás tuyo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo de frente! ¡Toma, toma, toma! ¡Piso! ¡Di piso! ¡Listo! ¡Rematemos! ¡Maldito el sueño que han causado! Ahora le ha llegado el momento de morir. ¡Despídanse ahora de éste mundo, Ninja! ¡Jamás ganarán! ¡Son unos estúpidos! ¡Lo que tú digas, Ninja! ¡Pero estamos vivos y ustedes muertos! Si de verdad aprecian su vida No me enfrenten, aléjense Con que ustedes son los mejores hombres, ¿eh? Pues igual los vamos a derrotar, mi loco ¡Ja, ja! ¡Sigan soñando, tarado! ¡Tú no hables, Don Muerte! ¡A ti te venció Connor! ¡Dejen de hablar y peleen! ¡Yo me encargo del pistolero, guía! ¡Encárgate tú de Don Muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Crees que vas a derrotarme a mí, guía de porquería? Te voy a derrotar a mi alma y luego voy a ir por el sensei De aquí no saldrán con vida Oye, boboni, loco, ayúdame, mi loco Tengo a los dos metando por la espalda Aquí águila blanca franqueando Si necesitan algo, solo autoríceme para disparar ¿A dónde vas, mi loco? ¿Dejen de estar corriéndome? Tus movimientos son muy lentos, guía ¡Ja, ja, ja! ¡Ven y enfréntate conmigo! ¡Te voy a tumbar, Don Muerte! ¡Toma, toma! ¡Todo capa! ¡Lo tengo casi muerto! ¿A dónde crees que vas, tarado? Deja de pisarme en el pecho Deja de ser ratón, epistolero ¡Levanta, mira! ¡Ya casi mato a Don Muerte, guía! ¡Aguanta, aguanta! ¡Boboni, ayúdame, boboni! ¡Boboni, me tumbaron! ¡Boboni, ayúdame, mi loco! ¡Aguanta, aguanta, guía! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Oigan ustedes! ¡Power, booni! ¡Star Brasile! ¡Ora! Omae wa...もう shindeiru ¿Nani? ¡Oigan, este sitio está muy vacío, ¿no lo creen? Tienes razón, Dilopuyo Está muy sospechoso No me da buena espina ¡Oigan, hay alguien ahí! ¡Salgan de inmediato! ¡Pero mira nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, samurai, traidor! ¡Oigan, le disparo! Hice lo que tenía que hacer Y ahora pertenezco a otro bando Así es la vida Te abrimos nuestras puertas Y así nos pagas No te saldrás con la tuya Haré justicia Y pagarás por tu traición ¡Ahora ríndete, samurai! ¿Rendirme? ¿Pero por qué? Si estoy ahora donde pertenezco Más bien, ríndense ustedes ¿Por qué deberíamos rendirnos? Si somos tres Y tú eres uno solo No podrás con nosotros ¡Ríndete ahora! Ustedes solo den la orden Yo se lo pego Estás solo, samurai Ríndete Eso creen ¡Fuego! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Permítanme les presento A mi familia Ellos son mis hermanos ¡Ja, ja, ja! Pero qué débiles Así es ¡No! ¿Por qué? ¡Urani, kamaura! ¡Ike! ¡Urani, genki wakete! ¡Ya puede salir, sombra! ¡Ja, ja, ja, ja! No aprendes nunca la lección, ¿eh? Misión cumplida ¡Viva, sensei! ¡Ah! ¡No! Espera ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegamos aquí? 85.7 Fum, naかなか気に入った ¡Ya le, ya le das! ¿Qué? ¡Sensei! ¡Ya le das! ¡Ya le das! ¡Ya le das! ¡Ah! ¡Tú eres el traidor! ¡Viva, se la tierra! ¡Porque esta pelea no la ganarás! ¡Se chau, shita! ¡Hum! ¡Maa, maa da! 85.7 ¡De aquí no se moverán! ¡Confí en mí! Fum, naかなか気に入った ¡Ya le, ya le das! ¡85.7 ¡Sensei! ¡Deberíamos matarlos! ¡Tanoshimi no arayza! ¡Ya le das! ¡Ya le das! ¡Tiene razón! ¡Se chau, shita! ¡Hum! ¡Maa, maa da! 85.7 Fum, naかなか気に入った ¡Ya le, ya le das! ¡Tanoshimi no arayza! ¡Orega sabak! ¡Ya le das! ¡Ya le, ya le das! ¡Se chau, shita! ¡Hum! Blindado Ya son pocas bases que quedan por conquistar He decidido junto al destructor Que vayas a apoyar a nuestros amigos en Forest Rift Hace un par de horas han salido y aún no regresan Por supuesto que iré De hecho, estaba esperando que me enviaran Los traeré de vuelta Por cierto, iré solo No necesito compañía Puedo con todos Blindado ¿Estás seguro de querer ir solo? Es muy arriesgado Por lo menos Llévate unos hombres que te acompañen Asesina a todos los ninjas Y trae de vuelta a nuestros amigos Destructor Esté tranquilo Voy a traerlos a todos de vuelta No necesito a nadie más Iré solo Y es mi última palabra No les voy a fallar Si necesitas ayuda Solo avísanos Iremos de inmediato Nosotros iremos a destruir la base de estadio Los ninjas se han apoderado de ella Estaremos en contacto blindado Tranquilo, Connor Podré solo De hecho, tú y yo tenemos un PvP pendiente, ¿no? Lo haremos cuando todo esto termine Ja, ja, ja Por supuesto que sí, Connor Esperaré ese momento Estamos cerca de la batalla final Destruye Forest Reed Trae a nuestros amigos Nosotros destruiremos estadio Y nos veremos aquí otra vez Aquí hay algo muy extraño No veo guardias No veo ninjas No veo nada ¿Habrán destruido todo? Me voy a acercar Y voy a averiguarlo De haber alguien Ya me habrían atacado El trabajo aquí al parecer está hecho Sin embargo Voy a revisar casa por casa Eliminaré a todos los ninjas Y luego Buscaré a Calavera La Bailarina Y Dino Pollo Iniciaré con esta casa No es necesario, blindado Aquí estamos Ja, ja Vaya, vaya, vaya Los samuráis traidores Dorado Te has unido al bando equivocado Y lo pagarás Ustedes los traidores me dan asco Y los voy a asesinar uno por uno Mira detrás tuyo No es necesario Sé que hay tres ninjas Uno blanco y dos azules Muy fácil para mí ¿Han llegado para salvarlos a ustedes? Te equivocas Solo para asesinarte Esto será divertido Vamos, acaben con todos Vamos truchando la escalera Destruyan a todos los ninjas ¡Vamos! Les ha llegado el momento de morir El que morirá serás tú, Conor Acabaré con todos ustedes Y llevaré su sangre De recuerdo Toma, 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 toma Ah, buen golpe Pero no será suficiente ¿Eso qué es? Pues toma, toma, toma Ja, ja Uno menos Estaba esperando este momento Ninjas morirán por traidores El Sensei es nuestro líder No tú Ya casi terminamos con todos los ninjas de afuera Acabamos de dar piso a uno blanco Yo acabo de dar piso a uno Cuiden sus espaldas, soldados Hay francos tiradores Ayuda Me dieron Levántenme Se los advertí Hay francos en los techos Disparen al techo, al techo Ustedes, ninjas Son una decepción para los pvps Huyen demasiado Enfréntame, cobarde Estoy detrás de ti, imbécil Voy a cubrir con tu sangre el universo, ninja Prepárate, muére Tuviste suerte Estás usando Norric Oil Eso es para mancos y cobardes Llegué heroico con el sudor de mi frente ¿A dónde crees que vas, ninja? ¡Muere! Dinos, soldados, tortugas Rematen a todos los ninjas ¡Ahora! Ya casi no quedan ninjas, destructor Estoy afuera Quedan solo tres Sal, los espero ahora Todos salgan ahora Salgan, los espero Voy en camino, Dino Es una pena Solo quedan ustedes tres vivos, ninjas Líder ninja Únete a nosotros ahora O muere Prefiero la muerte Entonces, acaben con ellos ¡Demos fin a esto! ¡Vamos, vamos, vamos! Dinos, déjenme al ninja líder a mí Yo voy a ir por él ¡Déjenmelo! Dinos, tortugas y soldados Retírense Dejen alias al dino Ninjas, no tienen el nivel suficiente Para enfrentarme Pueden retirarse ahora Dímelo después que te asesinemos Pues inténtenlo A ver si pueden ¿Dónde están los tres ninjas? Demuéstrenme su nivel Aquí estamos, tarado ¡Sorpresa, ninja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malos son! Muere Aquí estoy ¿Por qué no vienes por mí? ¿Tienes miedo? Vas a morir, blindado Se acabó mi paciencia ¡Muere, muere! ¡Ah! Ninjas ¡Reanímenme! ¡Ninjas! ¡Sin tu escuadra no eres nada! ¡No me dejen morir! ¡No! ¡Ay, el niño está llorando! ¿Quieres que te revivan? Vas a morir por lo que le hiciste a mi amigo Hablan demasiado Y pelean muy poco Demuéstrenme su nivel Entonces acércate Pues aquí estoy ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Atacando por la espalda, eh! Yo le llamo técnicas ninja ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículo! ¿Te enseño cómo se hace? Pues ¿qué esperas? ¡Toma, toma! ¡Ahí tienes, ninja! ¡Remátenlo! ¡Remáten a este ninja a su lado! ¡Destructor! ¡Quédense aquí! ¡Voy a ir por el ninja líder! ¡Quédense aquí! ¡Que nadie intervenga en la pelea del dino! ¡Sorpresa, ninja! ¡Toma! ¡Todo capa! ¡Ah! ¡Ya fue suficiente! ¿Suficiente para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Reanímame! ¡Ninja! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ve a llorar a tu madre! ¡Y tú también, ninja blanco! ¡Tendrás el mismo destino! ¡Muere, muere! Ahora siguen ustedes, samuráis Aquí estoy, blindado Esperé mucho tiempo para esto Y vas a seguir esperando Porque te vamos a dar piso ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, samurái! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! Debo reconocer que son muy rápidos Pero no lo suficiente para derrotarme Pues no me has dado ni una capa Solo es cuestión de tiempo ¡Qué ridículo! ¡Aquí voy! ¡Papárate, ninja líder! ¡Toma! ¡Y ahora vas a morir! ¡Toma! ¡Ninja caído! ¡Acérquense todos! Hoy morirás Por elegir el lado equivocado, ninja Ese mismo destino Le espera al sensei ¡No lo hagan, por favor! ¡Estaba amenazado! ¡Acabemos por él! ¡Hasta la vista, ninja! ¡Oh, no! ¡Perdí el control! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Estuve muy cerca! ¡Son muy rápidos! ¡Mátenme ahora! ¡O no tendrán otra oportunidad! ¡No tienes que pedirlo! ¡Porque te vamos a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡No lo creo! ¡No lo harás! ¡Quién quiera que seas, morirás! ¡Yo soy la bestia y te voy a eliminar! ¿Quién eres tú? ¡Soy la sombra! ¡Entonces prepárate, sombra, porque hoy morirás! ¡Hey! ¿Dónde están los samuráis? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Y el otro soldado? ¿Dónde están? ¿Acaso estás asustado? A los samuráis los he enviado a salvo donde el sensei ¿Y dónde está el otro soldado, el blindado? Ese inútil está detrás tú Aquí estoy, bestia, y tranquilo, él no puede enviarme, no tiene tanto poder Por cierto, sombra, me las vas a pagar, a mí y al destructor Así que blindado está detrás mío, creí que habías muerto Llegaste a tiempo, por muy poco, bestia Mi misión era teletransportarlo y te has entrometido, pagarás por ello Eres muy gracioso, robotsito Te mostraré mi superpoder Hola, idiota ¿Qué? ¿Pero cómo? Aquí estoy, sombra Detrás tuyo ¿Qué? Eres demasiado veloz Eso es imposible ¿Cómo lo haces? Puedo sentir el miedo que sale de ti Pero, ¿sabes? No seré yo quien te asesine ¿Y crees que me derrotarás? Derrotarte es tan fácil como limpiarme el ano ¿Sabes quién te va a derrotar? Ya deja de correr, inútil Blindado, así te llamas, ¿verdad? Así me llamo ¿Te gustaría ser los honores y derrotarlo por mí? Será todo un placer, bestia Por cierto, gracias por salvarme Pero mira nada más ¿Quién viene allí? El soldadito Eso espero escuchar cuando te reviente, traidor No debiste irte del bando equivocado Tomé mi propia decisión ¿Quién eres tú va a juzgarme? Destructor ya no me dará órdenes Y tú tampoco Morirás Quien morirás serás tú, sombra No debiste irte Destructor estaba perdiendo el control Y el sensei se hizo más fuerte Debías avisarnos cualquier novedad Era tu deber Mi deber, mi deber era conquistar el mapa Con todos ustedes Destructor solo me daba órdenes Estaba aburrido de eso ¿Por qué no te volteaste tú, blindado? Porque soy un hombre de palabra Ahora calla y muere Blindado, te has vuelto más fuerte Vaya, qué decepcionante Espera, blindado Déjame asesinarlo a mí, bestia El traidor no merece vivir ¿Cómo te hiciste tan fuerte, blindado? Imposible Por esta vez, te perdonaré la vida, sombra Pero yo a ti no ¡Muere! No debiste confiar en él, blindado Es más, sabes algo, sombra Regresa donde el sensei Y dile que le proponemos un torneo Veamos quién es más fuerte Si de verdad es tan poderoso No rechazará Lo haré Pero les advierto No tendrán otra oportunidad Me largo de aquí Pero volveré a por ti, bestia Buen trabajo, soldados Dirijan los vehículos ahora a fusión ¿Cómo hiciste para tener tanto ejército destructón? Pues como se hacen todos los ejércitos Salvé la vida de muchos Y entrené a muchos otros Yo soy el dueño de Karakari Es un mapa muy grande El Dino trató de conquistarlo ¿Y por qué ahora estás con él? Si fue tu enemigo Por la misma razón que estás tú Nos unió un enemigo en común Entonces los traicionó un hombre Y se unieron para destruirlo Así es Se alejó de Karakari Ahora mi ejército es su ejército Y el suyo también es mí Solicito permiso ¡Pero qué inútiles aprendan a conducir, tarados! ¡No sean torpes! Quiero serte claro en algo, Connor No tengo intenciones de ser amistades con ustedes Solo quiero matar al Sensei Y luego, si aún tienen pensado conquistar los Alpes Los destruiré Ahora los planes han cambiado El enemigo no eres tú Es Sensei que tiene a nuestros amigos Ese traidor me las pagará ¡Señor, tenga cuidado! ¡Pero qué inútiles! ¡Pero qué inútiles! ¡Aprendan a manejar! Una disculpa Son los Dinos ¡Atención, tortugas, Dinos y soldados de Destructor! Ubiquen los vehículos y cuiden la entrada Connor se dirige a una reunión con el Dino y el Destructor ¡Cambie fuera! ¡Síganme! ¡Vamos a la casa de reuniones! ¡Alias el Dino nos está esperando ya! ¡Adelante, Connor! ¡Nos quedaremos en el puente! Destructor, Connor ¡Buen trabajo! Nuestro siguiente movimiento debe ser ir por el Sensei Así es, debemos ir por el pez corto ¡Saludos, mi Lord! No puede ser, pensamos que mucho es ¡Bestia, eres Kong! ¡Bestia, cómo llegaste aquí! ¡Dese la vuelta, mi Lord! ¡Bestia, amigo mío! ¡Pero cómo estás vivo! ¡Explícate! ¡Es una larga historia, amigos! ¡Te extrañamos mucho! ¡Habla, encuerado, amigo o enemigo! ¡Es un viejo amigo! ¡Bestia, aquí has venido! ¡Esperen, vine con Blindado! ¿Con Blindado? ¿Y dónde está? ¡Ey! ¡Espera! ¡Bestia, espérame! ¡No todos corremos como tú! ¡Blindado! ¿Qué haces aquí? Es una larga historia Maté a los tres ninja Y luego iba por los samuráis Los tres samuráis Estuve a punto de matarlos Me espaldearon, me tumbaron Me salvó la vida la bestia Tumbé a los tres samuráis Pero antes de rematarlos Apareció un tal sombra ¿Otra vez sombras? ¡Ah, es estúpido! Envío a los samuráis donde el sensei Llevará un mensaje de un torneo de PvP Uno versus uno contra el sensei Estoy seguro que aceptará Y cuando lo haga Lo destruiré ¡Miré! ¡Ah! ¡Sensei! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Sechó, Shatana ¡Hum! ¡Máá, máada! ¡He venido solo! ¡Tengo un mensaje, sensei! Me ha destruido un estúpido llamado la bestia Dijo que es el ser más poderoso Incluso más que usted Propuso un torneo de sus hombres contra nosotros Para ver quién es más fuerte ¡Yikki ni ikuzo! ¡Osh! ¡Ora Goku! ¡Ora mi ikuzo! ¡Osh! ¡Itsu yatemi ka! ¡Ora ni kamaura! ¡Ikke! ¿Con que la bestia ha regresado? 85.7 Nakanaka kini ida Yare yare da ze ¡Ore ga sabaku! Yatsukete yare ze Yo tambien sugiero que hacerme ese torneo Demuestra que usted es el mejor Y humillenos, sensei Yare yare da ze Sechou, Shatana Hmm Má, máada 85.7 ¡Joder! Siempre tengo que ser yo el de los mensajes ¿Por qué no le dijo al pistolero? ¡No! Díganle a Don Muerte ¡Que vaya Don Muerte! El trabajo más pesado para mí ¡Ey, alto, alto! ¡Tú eres Don Muerte! ¿Qué vienes a hacer aquí? Apártense que el problema no es con ustedes Traigo un mensaje de parte del sensei Para alias El Dino y El Destructor ¡Devuélvete o te reventamos el cráneo, mardito! O se quitan o los quito ¿Qué dice? ¡Pero tú quién te crees, diablo, coño! Soldados, dejen ingresar a Don Muerte Órdenes de alias El Dino ¡Bueno pasa, esqueleto! ¡Esqueleto tu madre! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Déjame pasar! Francotiradores, activos ¡Apunten! ¡Está entrando Don Muerte! ¡Vaya, vaya! Y tiene el descaro de venir aquí Traidor Estúpido ¡Vaya sorpresa, Destructor! Te uniste al Dino y blindado No tengo tiempo para charlar Solo vengo a decirles Que el sensei acepta Y los espera En las afueras de militar ¡Chao! Dile que voy a matarlo ¡Sí, sí! Lo que tú digas ¡Se lo diré! ¡Lárgate de aquí, coño! ¡Pero te calles, sombré! ¡Cuánto tiempo para charlar! ¡Se lo diréis! ¡Bien! ¡85,7! ¡Funcilla! ¡Un beso! ¡Otra pego con chino! ¡Por fin te veo la cara, sencilla! ¡Y a ti también, samurai! Eres un traidor, lo lamentarás Y a mi me las pagarás, Sensei He 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 Ia, tanoshimi no harai zh ¡Ora, ora, ora! Sensei, te sugiero que te rindas ahora Tus tropas no serán suficiente para enfrentarse con mi ejército 85,7 Nacanaca kini-hta Yare, yare, daze Yaru na Ore wa yaru to iったan Yaru otoko daz He he No tendrás ninguna posibilidad, Samurai Será un placer derrotarte nuevamente Es más, que te acompañe tu hermano azul Yo iré con el blindado Veo que te faltan hombres aún, Sensei Los esperaremos, mientras tanto, que inicie este torneo Hoy conocerán el verdadero poder de nuestra escuadra Será mejor que te escondas, Sensei Porque te haré pagar por tu traición Estúpido Don Muerte, hoy llegará tu fin, traidor Hace tiempo quiero enfrentarte Siempre me dabas órdenes Me aburrí de eso Por eso ahora te derrotaré, blindado Sabes que no tienes el nivel para enfrentarme, Don Muerte Mejor ríndete y únete a nosotros Primero muerto, antes que obedecer tus órdenes Pues eso se puede arreglar Da gracias que no podamos rematar en este torneo Pero te demostraré mi poder y te humillaré ¡Pues demuéstralo! Te lo ha advertido, Don Muerte Prepárate, pelea Estás listo para morir Me he vuelto más fuerte que tú, blindado Te lo demostraré Entonces deja de correr y acércate Acércate tú que te la voy a dejar pisada Toma, toma, toma ¡Qué decepción! Los mangos nunca aprenderán a jugar a un tiro Como sea, te voy a derrotar No antes que yo Toma ¡Un todo rojo! ¿Cómo lo hiciste, blindado? ¿Cómo eres tan fuerte? La experiencia no se improvisa No vi venir ese disparo Me descuidé Exijo la revancha Lo siento Pero tendrás que esperar Tú y todo tu equipo de traidores Lamentarán el día que decidieron abandonarnos Ustedes jamás ganarán Saben que el Sensei es más fuerte No me hagas reír Eso está por verse Vaya, vaya, vaya Se respira traición en el ambiente Supuestamente habías jurado lealtad Yo juré lealtad solamente al poder Y el Sensei te supera a ti por mucho destructor Me atacó de imprevisto Sabes que no podrá derrotarme Pues tampoco vivirás para saberlo Porque hoy te derrotaré a ti destructor Sombra, tú no me das la talla Caerás igual que tu muerte, traidor Pues entonces atácame Esto será divertido Divertido será verte rogarme cuando estés en el piso destructor Hablas demasiado Si crees ser capaz de tumbarme, acércate Entonces prepara tu cabeza Veo que me atacas de lejos ¿Acaso tienes miedo? Te atacaré en el momento que menos te esperes Si no vienes, iré yo por ti, cobarde No es necesario Prepárate destructor, ahí voy Puedo sentir el miedo en tu voz ¿Estás listo para morir? Aquí estoy, quien morirá serás tú Prepárate No estás aburriendo Huyes demasiado solo para curarte con la pared ¿A ti qué te importa? Esa es mi habilidad Me estás agotando Toma Cúrate de eso ahora Estúpido He llegado desestabilizado con ese disparo Ya fue suficiente Destrucción ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hiciste? Te lo advertí, sombra Tú no me das la talla Con que tú eres el pistolero ¿Querías enfrentarte conmigo a él? Así es Dicen que eres muy fuerte Eso lo comprobaré ¿Sabes por qué me dicen el pistolero? No lo sé Y tampoco me interesa Lo único que debes saber Es que no podrás vencerme Si de verdad aprecias tu vida No me enfrentes Aléjate Agradece que no te puedo relatar De lo contrario Te asesinaría en segundos ¿Y eso en qué afecta el precio de la yuca? Tienes mucha confianza, novato Espero no me decepciones Entonces prepárate, banco Hoy conocerás el verdadero poder de color Será mejor que te calles y cuides tu espalda, niño Te esconden demasiado Sal y enfréntame Aquí estoy, manco Da la cara Aquí estoy Toma, reventado Buen tiro Ahora Es mi turno Creí que eras más fuerte, pistolero Me decepcionas Morirás con oro Sal, aquí te espero Toma Recupérate de esa Vaya Es mejor de lo que esperaba No me has dado ni un brillo pistolero Qué decepcionante Detrás de ti, imbécil Dije que cuidaras tu espalda Todo pecho, eh Eso es lo mejor que tienes, Connor Sal al campo entonces Sin paredes Y aún así no logras hacerme nada Al parecer si eras experto Pero en maquial Ya me cansaste Quise medir tu poder Y me decepcionaste Pistolero Tal vez me confíe demasiado Pero aún no has visto todo mi poder Espero que aprendas la lección Jamás enfrentes al gran maestro Vaya, vaya Al parecer encontraste lo que buscabas, traidor Será un placer derrotarte nuevamente, samurai Bestia, sé que eres súper veloz Pero te aseguro que a mí no me ganarás Y a mi hermano mucho menos Te veo muy confiado, eh ¿Y cómo pretendes vencer mi velocidad? Ustedes solo son unas marionetas No podrán derrotarme Con que tú eres uno de los hermanos, eh Te diré algo Más te vale que te cubras bien Porque te voy a reventar Y a ti, samurai Sabes que no tolero a los traidores ¿Le viste quedarte en el infierno, bestia? ¿Por qué morirás? No me voy a desgastar en ustedes Es más, no usaré mi súper velocidad Prepárense, peleen Estás cometiendo un gran error, bestia Te vamos a matar Y luego venceremos a tus amigos A callar, samurai Toma, 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 toma Reventadísimo Pegas muy suave, bestia Así no podrás tumbarme ¿Con qué quieres que te tumbe? No serás capaz ¿Eso crees? Pues toma, toma, toma ¡Hermano! ¡Me han tumbado! Ahora iré por ti, azulito Da gracias que no te puedo asesinar ahora Pero por lo menos te he demostrado que no me das el nivel Dudo mucho que tú también me des el nivel, samurai azul Vaya, vaya, vaya Primer disparo que me has dado, eh Prepárate, toma, toma, toma ¡Pal piso! No, 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 no ¡Qué decepción! La verdad, esperaba más de ustedes No me dieron el nivel Ustedes son unos mancos Ahora iré por el sensei Lo asesinaré Mi escuadra ha ganado con mucha facilidad Sigues tú contra mí, samurai dorado Prepárate ¡Prepárate! ¡Guan y Genki! ¡Aquí a Kutabachima! Guía, tenemos que salir de aquí lo antes posible ¿Tienes un plan? Claro que sí, mi loco Pero no alce la boca y tal, los ninjas en un huequecullal Dino Pollo, bailarina, cadavera Atención, hay que salir de aquí rápido De una vez por todas Tienes razón, Botboni Observando a mi alrededor Noto tres hombres en la parte trasera Cinco hombres en la parte de enfrente En la parte superior hay cuatro hombres de cada lado Cuatro ninjas Hay que estar atentos No tenemos armas Debemos hacer un plan de ataque ahora ¿Qué sugieren? A ver, a ver si movemos un dedo de aquí No va a dar piso, mi loco Podría admitirlo, nenes Pero el día tiene razón Hay que escapar de aquí rápido Si quieren algo, di lo Pollo Di algo, una idea, lo que sea Escúcheme bien Yo tengo varias armas escondidas por dentro ¿Alguno de ustedes tiene una habilidad para usar? Prisioneros, hagan silencio ahora Lo tengo apuntado Si llegan a moverse, se los pegamos ¡Quietos! Mi loco, yo tengo una idea Podemos hacer una, una, una esfera magnética Y los atraemos a todos Dijimos que hagan silencio Jefe, usted nada más de la orden y se los pego Última oportunidad, hagan silencio Ya, ya, ninja, vergüela suave Ya, ya, mi alma Las armas que tengo metidas dentro de mí Es una MP40 Dos francotiradores Y cuatro escopetas Rayos, Dino Pollo ¿Y cómo entró todo eso allí? Y luego, mejor no pregunte Entonces, miren Vamos a hacer la onda magnética Atraemos a todos los ninjas al centro Y Dino Pollo nos da su, su alma de adentro Me parece una estupenda idea Esperen un momento En la parte de atrás hay tres hombres Miren al frente Solamente hay tres Habían cinco Ojo Aquí a la izquierda también hay gente Ven más Confirmo En la parte superior todavía hay gente Voy a preparar la onda magnética Avisa, Dino Pollo A tu señal Tú tienes las armas Esperen un momento Esperen ¿Sintieron eso? Yo no sentí nada Rayos, no sonó el peo Dino Pollo, ponte serio Yo voy a dar la señal ¡Ahora! ¡Rápido, Dino Pollo! Sácate las armas ¡Dánola rápido, rápido! Oigan ustedes ¡Niñas, disparen! ¡Disparen! ¡Niñas, disparen! ¡Guía, calavera! ¡Activen la onda magnética ahora! ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos aquí? ¡Santierro, rápido, rápido! ¡Guía, activa los explosivos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Santierro, rápido, rápido, rápido! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Cayeron en la trampa! ¡Dale piso, cada uno, mijo! ¡Dale piso, piso, piso! ¡Ahora! ¡Ya le doy piso con filmo, bobón! ¡Y piso, piso! ¡Excelente plan, guía! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Ay, qué, el guía solo! ¡Yo no hice nada, entonces! ¡Sí, pero la próxima limpia las almas, Dino Pollo! ¡No nos engañemos, Samurai Dorado! ¡Tú no tienes el nivel suficiente para enfrentarme, y lo sabes! ¡Puedo ver miedo en tu rostro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te diste cuenta, mi escuadra eliminó fácilmente a todo el Team del Sensei. Solo faltas tú. ¿Estás listo? ¡Igasan! ¡Mikita! ¡Todo me de! ¡Hap! ¡Dicen que eres el Samurai más fuerte! ¡Demuéstralo! ¡Ahora sí! ¡Dame lo mejor de ti! ¡No te guardes nada! ¡Igasan! ¡Mikita! ¡Tus palabras son muy buenas, pero tus movimientos muy malos! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gestión! ¡Todos agachaditos detrás mío! ¡Oh, sí! ¡Venga, venga, sígame, sígame! ¡Bailarina, no te quedes, ven! ¡Oye, primarcito, pero deja de estar gritándome tanto! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, vamos, detrás tuyo, sigue, sigue! ¿Alguien recuerda cómo salir de aquí? ¡Una, a la derecha, a la derecha! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Esperen, esperen! ¡Aquí hay una salida, vengan! ¡Vas por buen camino! ¡Miren, miren! ¿Qué ves? ¡Veo a dos niñas! ¿Dónde? ¡Vamos a darle piso! ¡Voy por el de la izquierda! ¡Guía tú al de la derecha! ¡Sí, los veo, hay dos! ¡Ahora! ¡No, no, no, espera, no disparen, esperen, esperen! ¡Se están moviendo! ¡Está bien, está bien, aguanto! ¡Avísame! ¡Tranquilo, Bobboni, recuerda poner el silenciador! ¡No queremos que los descubras! ¡Son muchísimos niñas! ¡Activa el silenciador, atentos! ¡Se están moviendo demasiado! ¡Se escapó, se fue! ¡Espera! ¡Acaba de regresar! ¿Disparamos o qué? ¡A tu señal, Bobboni, dime! ¡Dispara ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Buen piso, piso al primero, dale! ¡Piso, piso uno, dale al otro! ¡Perfecto! ¡Y tolito, le di piso al otro! ¡Piso, piso, piso! ¡Sígame! ¡Vamos por el otro lado para ver qué hay! ¡Hay dos hombres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es mío! ¡Piso, Bobboni! ¡Dale el que está más arriba ahora! ¡Dale, dale! ¡No va por la cabeza, Bobboni! ¡Está bien manco! ¡Tú cállate, guía! ¡Sigamos adelante! ¡Miren! ¡Allá hay dos más! ¡Vamos a llegarle por respalda! ¡Venga, venga! ¡Deja de correr tanto! ¡Vamos sigilosos! ¡Oye, Bobboni! ¡Nalien nos ve! ¡Ya vi! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Venga, vengan! ¡Por la ventana! ¡Vamos agachadito! ¡Vamos agachadito para un cebuya! ¡Ya estamos aquí! ¡Bailarina, agáchate, bailarina! ¡Saquen sus armas! ¡Ahí están los dos! ¡Ya los veo! ¡Hola, niñas! ¿Qué? ¡Prisoneros! ¡Buenísima! ¡Oh, sí! ¡Atención, niña! ¡Los prisioneros quieren escapar! ¡O abriremos fuego! ¿Cuántos creen que sean? ¿Podemos con ellos? Yo estoy listo para esto, Bobboni. ¿Y ustedes? ¿Saben que yo me invito a lo que estén? ¡Yo también! Última advertencia. ¡Oigan, ¿a dónde van, niñas? ¡Ataquen! ¡Abran fuego! ¡Dale con todas esas niñas! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Ataquen! ¡Espera, Bobboni! ¡No te voy a solo! ¡Yo te acompaño! ¿Tienes pared? ¡Oh, sí! Tengo tres ninjas blancos, pero no serán problemas. Di piso uno. Puse pared agachado. ¡Sigo avanzando! ¡Estoy en la escalera! ¡Voy a dar piso a otro! ¡Piso, piso, otro! ¡Puse pared! ¡Alguien que me apoye! ¡Ika-san! ¡Mikita! ¡Cakugo es bueno! ¡Ese imperio del que me hablas caerá! ¡Y tú primero! ¡Aquíramelo! ¡No me has dado ni un brillo, Samurai! ¡Esperaba más de ti! ¡Eso es todo tu poder! ¡Aquí estoy! ¡Dame la cara! ¡Toma, toma! ¡Pura Teresa! ¡Aquíramelo! ¡Me estás decepcionando! ¡Samurai, muéstrame tu poder! ¡Muéstrame, muéstrame! ¡No quieras ser mejor! ¡Lo único que veo es un niño en pañales! ¡No eres nada! ¡Sólo un banco más en mi lista! ¡Estás atrapado! ¡Vas a morir, Bobbony! ¡Dí tus últimas palabras! ¡Estás seguro! ¡Nichas, prepárense para disparar! ¡No lo creo! ¡Bonbony! ¡¡Ah! ¡Pán comido! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡¡Ahhh! ¡Ah! 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 Por poco me asesinas, Dorado Asesinaste a mis clones Pero escapé a tiempo Y ahora estás derrotado Te hono miせて, Yorza Michi o Kirihiraku Tokoro no, na Yaru na Ore wa yaru to iittaru Ore ga sabaku Ha 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 Déjenme a mi, que nadie se me da Irá por el sensei Preparate sensei, porque ahora es mi turno Conocerás mi verdadero poder Ore ga sabaku Yatsukete ya Ya lo verás, no sé que tanto me sumes Admirando eres nada Muri te monda Conna coto o misera Atama ni konee yatsua inaa Ore ga omou tío Con que te sientas un gran maestro eh Putsunする darou to yu koto dake da ze Ore ga tokio No me preocupa, solo por un simple descuido Toma, toma, toma Atama ni konee yatsua inaa Toma, tus disparos son muy débil, sensei Temee o buchinomecenain, dama Eso es todo lo que tienes Esperaba más de ti Kochi da, amai na Doosie Sigo soldado, mi poder te mataría en segundos, sensei Kochi da Toma, estás seguro Eso quieres Ya me canse ¿Qué? ¡Eso es imposible! No es solo él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi poder no le hizo nada! ¡Apartete, Connor! ¡Déjamelo a mí! ¡Te confiaste demasiado! ¡Voy a matar a ese presumido! ¡Voy a terminar! ¡Voy a meter la cabeza! ¡Voy a meter! ¡Voy a meter la cabeza! ¡Te pelearé sin supervelocidad! ¡No tengo necesidad de usarla contra ti! ¿De qué hablas? ¡Toma! ¡Se nota que eres muy lento! ¡Ah! ¡Munca al no! ¡Me decepcionas, Sensei! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dolió eso, eh! ¡Chama Kuroa! ¡Oré no stando da! ¡Ikuzu! ¡Star Platinum! ¿Con qué te gusta provocar a tu imponente? ¿Con qué te gusta provocar a tu imponente? ¿Ah, sí? ¿Crees que no es suficiente mi poder? ¡Star Fingo! ¡Cóis o atarte! ¡Prepárate! ¿Qué? ¿Cómo escapó de eso? ¿Qué? ¡Este空ión Jotaroa se ha caído en un poco de tiempo! ¡Ja, ja! ¡Tuviste suerte! ¡Prepárate! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? ¿Cómo es que esquiva mi poder? ¡Ika-sama, ya! ¡Nen! ¡Gigi! ¡No podrás escapar otra vez! ¡Máxima velocidad! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Cómo escapó? ¡Ha descifrado mi supervelocidad! ¡Eso es imposible! ¡Murí, te monda! ¡Konna coto o miséraleta! ¡Atama ni konee yatua inu! ¡Orega omou tachikana kotoa! ¿Mi supervelocidad do le hizo nada? ¡Iremos nosotros, bestia! ¡Sokala! ¡Hoy ha de pagar tu traición, sensei! ¡Prepárate, traidor! ¡Cono kujou Jotaroa ga jiki-jiki ni buchi-homes! ¡Teníamos un convenio, sensei! ¡Como pasaste esa línea! ¡Ahora te haremos pagar! ¡Yosomi stertor! ¡Aabunayza! ¡Chiranuka! ¡Star Fingo! ¡Coitso! ¡Kurai no! ¿De qué hablas? ¡Si teníamos un convenio! ¡Debíamos conquistar el mapa juntos! ¡Y luego dividirlo! ¡Cono kujou Jotaroa ga jiki-jiki ni buchi-homes! ¡Vare naquia! ¡Como sea, sensei! ¡No serás perdonado! ¡Aabunayza! ¡Te mataremos, sensei! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me descuide! ¡Reviveme! ¡Eh! ¡Ah! ¡Samakuroa! ¡Ore no stando da! ¡Espera, blindado! ¡Voy a revivirte! ¡Cuida tu espalda! ¡Es muy rapido! ¡Haga su poder destructor! ¡Hata o tsukete! ¡Prepárate, sensei! ¡Ah! 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 por él. ¡Vamos a atacarlo! ¡Ahora! ¡Ataque! ¡Voy a entrarle por la espalda! ¡Bestia! ¡Rodéalo! ¡Kurai-na! ¡Co-itsu o Kurai-na! ¡Turanuka! ¡Stuffing! ¡Kurai-na! ¡No te sientes tan poderoso ahora, eh! ¡Ah! ¡Yosami Sterdo! ¡Abranay! ¡Destructor! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Rodéalo! ¡Por el otro lado! ¿Dónde está ese poder que presumía, Sensei? ¡No tienes la Escapatoria! ¡Ríndete ahora! ¿A dónde vas, Sensei? ¡Toma, toma! ¡Estás casi vuelvo a disparar todos ahora! ¡No, LARGO! ¡Ataima ni coné ya te ha inú! ¡Suscríbete al canal! ¡ Garden TIE! Tú ya está te ¿Qué clase de poder es ese? ¡Detuvo el tiempo! ¡Eso es imposible! Ya está. Bueno. Enriquece a un 80,000 iron. Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja ¿Aún creen que se trata de un torneo? Jajaja ¡Qué incrédulos! Cayeron en la trampa Ahora están arrodillados ante nosotros No se sorprendan conmigo Quien me ha enviado fue el sensei Jajaja Ahora ya están perdidos Jajaja Le dije que me vendaría a mí no ¡No puede ser! ¡Llegamos tarde! ¡Eliminaron a nuestros amigos! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin ellos? ¡Hay que luchar! ¡Aún tenemos el ejército! Pero Puyo tiene razón mi loco Aprovechemos que el Odino está batallando su ojo mi alma Vamos a acabar con estos estúpidos Bobbony ¡Oh sí! ¡Acabemos con ellos! ¡Kryna! 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 ¡Suranuka! ¡Star Finger! ¡Kryna! 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 ¡Eso me tienes miedo! ¡Eres un manco! ¡Busquen al Sensei! ¡Vamos a acabar con ellos! Ya tuve eso mi loco, voy a buscarlo aquí, yo he oído hay gente arriba en la montaña Acabo de ver a vos fuentes también loco, voy por allá arriba Boboni, eh, eh, tú sabes, allá arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué manco! ¡Uno, espérenos! ¡A callar! Acabo de ver a vos, Bonnie, la bailarina ¡Migasán! ¡Miguita! ¡Cakugo ahí, no! ¡No hagas aquí arriba! ¡Ya me atraparás! ¡Inútil! ¡Aaah! ¡R来a! ¡Ah! ¡Sí, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera, no! ¡No! ¡No! ¡Espera, no! ¡Clazón! ¡Miguita! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Nos estamos quedando, Zigombe! ¡Necesitamos más apoyo, refuerzo! ¡Apárense! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Pero cuál es el miedo! ¿Acaso no pueden contra mí? ¡Vénganse! Si de verdad aprecian su vida, no me enfrenten, alejense Tranquilos, dinos y tortugas, yo me encargo de esto Tranquilos, ahí, 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 me dieron por la espalda Un espaldero No, no, espera, no, 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 por favor Ya voy a apoyarte, dinogueso, espera, voy a curarme No, mientras yo esté aquí Prepárense, dinos Mi lobo, estoy aquí con un ninja De la cabuela en la cabeza Este es mío, este es mío, démelo a mí Ni creas que vas a tumbarme, guía Pero ya se está corriendo, mi lobo Vamos a enfrentarnos aquí de cerca Me acabaste de quemar el chaleco Pero si te la pasas corriendo, ¿qué quieres que haga, mi mamá? Ve, acércate, coge Empieza a rezar, guía, hoy morirás El que va a morir será tú, mi lobo Oye, ¿dónde te fuiste? Aquí está, toma Estoy esperando mucho el disparo, lobo Ay, ya cállate, guía Cállate tú, toma, toma, toma Ay, te tumbé, yo te dije que te iba a tumbar Ay, qué manco, eh Oye, vino falso, ven, púrete a la emotiza insana Ven, acércate Oigan, tengo un ninja aquí conmigo ¿Cómo va por allá? Está escapando, yo me encargo de este De momento todo bien, botboli Me acabo de hacer una triple kill, continúa Oigan, aquí va el sensei A por él, a por él, vamos, vamos A callar con Kuga Que ni se te ocurra meterte con el sensei Ahora te enfrentarás con el emperador Ay, no, me la está pisando toda No te escaparás de mí, manco Ja, ja, piso uno Voy por el otro ¿Cómo van por allá? Tú cállate, cabeza, gallina ¿A quién le llamas gallina? Toma, 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 toma Ay, 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 aguanta que me estoy curando Espérate ¿Acaso no sabes PBPR, estúpido? Ay, ya cállate, gallina Estos mancos cada vez están más idiotas ¿Qué te calles? Oigan, primores Me dejaron sola Estoy aquí contra los tres samuráis Apóyeme, ayúdame, por favor Tengo a los tres samuráis ¿A dónde vas, Teresita? Teresita, tu madre Ja, ja, ja No respetas, eh Toma, toma, toma Oiga, en serio Apóyeme, apóyeme, por favor Estoy sola contra tres Apóyeme ¿Con qué tienes miedo? Oigan, alguien que vaya a apoyar a la bailarina Quiero ir, pero estoy encerrado Tengo mucha gente Vaya, vaya, apóyenla No irás a ninguna parte, Bot Bunny Eso ya lo veremos Oigan, guía Alguien, dinos pollo Apóyenla, vayan Yo no puedo, loco Tengo mucha gente Me estoy curando Estoy atrapado también Ya estoy pelepeando contra varios No puedo Me tienen acorralado Los cubo y voy a apoyarla Alguien más Que está desocupado Vayan con la bailarina No puedo, mi loco Tengo mucha gente ahí Oigan, estoy aguantando como puedo Apóyeme, toma, toma Di piso a uno Di piso al samurái azul Toma, toma Apóyeme, estoy encerrada Por favor, vengan Toma, bailarino Oigan, acaban de dar piso a la bailarina ¿Qué hacemos? Deberían eliminarla Antes de que sea tarde, sensei Sabaculo es ¡Ore no stando da! ¡Vamos! ¡Star Platinum! Por favor, samuráis Por favor, no lo hagan, samuráis Lo siento, bailarino ¡Ore va a atacar! ¡Mada acerameru Waken y vay canari ¡Cakugo siná! Oigan, en serio Por favor Déjenme vivir, por favor ¡Bailarina! 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 ¡Ovarina! ¡Chanf! ¡Espera y no! ¡No! 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 ¡Auto destrucción! ¡No lo hagas, Botbony! ¡Mande, mande! ¡Aaah! ¡No me vas! ¡Aaah! 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 ¡Por qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Botmoni! ¡Murieron todos, mi loco! ¡Botmoni se sacrificó y mató a los tres samuráis! ¡Y ahora estamos solos! ¿Qué hacemos, loco? Tejón o miséte y alza. ¡Michi o kiri hirakutokoro no na! ¡Hum! ¡Yaru na! ¡Ore ha yaru to iittara! ¡Yaru otoko dasa! ¡No! ¡Buchino masu! ¡Ora, ora, ora! ¡Halo! ¡Hagan lo que quieran! ¡Ya no hay nada que hacer, mi loco! ¡Toco acertar la rendición! ¡Estamos solos! ¡No pensé morir así! ¡No así! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Yakamashii! ¡Untaoosíza! ¡Kinera! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No se atrevan a ponerle un dedo encima a mis amigos! ¡Pagarán por todo lo que han hecho! ¡Su momento ha llegado! ¡Hoy es el día de su muerte! ¡Tejón o miséte yareza! ¡Michu o kirihiraku tokoru no na! ¡Hm! ¡Yaru na! ¡Ore wa yaru to iittara! ¡Yaru otoko dasa! ¡Yo soy el imbatible! ¡Y no permitiré que se salgan con la suya! ¡Ustedes serán repugnantes! ¡Hagan que se arrepintan de la oficia! ¡Oh, repugnantes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De verdad creen que podrán vencernos! ¡Ustedes vivirán el mismo destino que hay es el vino! ¡Si de verdad aprecian su vida, no los enfrenten! ¡Aléjense! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos volveré uno a sus amigos! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Te aseguro que esta pelea no la ganarás! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Toma! ¡Apresumidos como tú los derroto a diario! ¡Cochita! ¡Amaina! ¡Dónde está! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Yakamashi! ¡Buttooshita! ¡Kiera! ¡Kuraera! ¿Qué pasa, Sensei? ¡Hasta un botsito pega más duro que tú! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Star pressure! ¡Te aseguro, Sensei, que hoy nosotros ganaremos! ¡No me interesa quién seas, pero te derrotaré! ¡Pues soy el caza de recompensas! ¡Y quien saldrá derrotado serás tú! ¡Manco! ¡Entonces, demuéstrame lo que tienes! ¡Cuando tú quieras! ¡Aquí estoy! ¡Espero no me decepciones! ¡Aquí estoy, Manco! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Levantada de mira! ¡Tu disparos son muy débiles! ¡Al igual que tú! ¡Deja de coger! ¡Acércate y juegame sin paredes, Manco! ¡Entonces, acércate! ¡Dinopollo, detente! ¡Si sigues así voy a hacerte daño! ¡No quiero asesinarte! ¡Tú y yo no somos enemigos! ¡Detente! ¡No lo haré! ¡Tú mataste a nuestros amigos! ¡Y tu destino será el mismo, Sombra! ¡No lo hice! ¡No me importa lo que hiciste ni lo que digas! ¡Cállate! ¡Te voy a derrotar! ¡Si eso es lo que quieres, entonces vente, Minopollo! ¡Morirás al igual que tus amigos! ¡El que morirá serás tú! ¡Prepárate para morir, Minopollo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No entiendo por qué huyes tanto y te cubres con paredes! ¡Deja de curarte! ¡Enfréntame, cobarde! ¡Esa es mi estrategia de juego, Minopollo! ¡Ja, ja! ¡Hablas mucho y juegas poco! ¡Prepárate! ¡Prepárate tú! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Si esto muere! ¡El títere y esclavo del Sensei! ¡Yo no soy ningún títere! ¡Y tú te convertirás en mi esclavo! ¡Vente! ¡Le diste la espalda a Destructor! ¿Qué querías que hiciera? ¡Si no lo hacían, me mataba el Sensei! ¡No muerte, pero si luchábamos juntos por la justicia, podíamos derrotarlo! ¡Eso pensaron tus amigos! ¿Y dónde están ahora? ¡Muertos, Calavera! ¡No luchamos juntos! ¡Toma! ¡Estás reventado! ¡Cúrate de esa! ¡No elegiste el bando correcto y lo pagarás! ¡No lamento la decisión que tomé! ¡Y por cierto, disparas demasiado débil, Calavera! ¡Para ser tan bueno como dice que eres! ¡Yo no me bepeo en defecto como lo hacen todos! ¡Yo uso control total! ¡Y te dejé a un tiro! ¡Hoy no será el día en que voy a morir! ¡Me largo de aquí! ¡Aléjate de mí, Calavera! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? ¡Regresa, cobarde! ¡Ey! ¿Alguien que me acompañe? ¿Quién está por allí? ¡¿Qué pasó, Calavera? ¡Vente, vente! ¡Guía, guía! ¡Acompáñame! ¡Ven! ¡Se escapa Don Muerte en un auto! ¡Vamos! ¡Persigámoslo! ¡¿Dónde está Don Muerte? ¡Vamos, vamos! ¡No lo pierdas de vista! ¡Lo tienes de frente! ¡Acelera, acelera, guía! ¡Hago lo que puedo, mi loco! ¡Oye! ¡Eh! ¡Don Muerte, detente! ¡Dejen de perseguirme, absurdos! ¡No me atraparán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Métela en la chancleta, guía! ¡Se nos escapa! ¡Oye! ¡Hago lo que puedo! ¡Hago lo que puedo, loco! ¡Deja de azalarme! ¡Ahí lo tengo! ¿A dónde vas, Don Muerte? ¡Únete a nosotros! ¡Prefiero estar muertos! ¡Si me uno a ustedes, me asesinará el Sensei! ¡Déjenme tranquilos, inútiles! ¡No vamos a dejarlo escapar a Calavera! ¡Eh! ¡Vamos a atraparlo! ¡Yee! ¡Eh! 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 ¡Tienes razón, guía! ¡Hay que capturarlo y derrotarlo de una vez por todas! ¡Rayos! ¡Están muy cerca! ¡Me meteré por aquí! ¡Debo escapar ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Lo siento, me entregué! ¡Bájate, guía! ¡No tiene escapatoria! ¡Iremos a pie! ¡Rayos! ¡Quedé encerrado! ¡Me esconderé aquí! ¡Apresúrate, apresúrate, guía! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Eh! 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 ¡Ahí voy! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡No debe estar lejos! ¡Aquí está el vehículo! ¡Entremos, guía! ¡Entra, entra! ¡Arme en mano, por favor! ¡Apunta! ¡Entra, entra! ¡Debo estar escondido! ¡Rayos! ¡No me pueden atrapar! ¡Me esconderé aquí! ¡Con precaución, guía! ¡Apunta! ¡Entra, entra! ¡Voy a revisar esta habitación de acá! ¡Ale, dale! ¡Yo te juro, le parla! ¡Sorpresa, tarado! ¡Ah! ¡Aquí no está! ¡Vacío, vacío! ¡Oiga, loco! ¡No me asuste así! ¡Pensé que lo había encontrado! ¡Rayos! ¡Ahí están! ¡Muy cerca de la puerta principal! ¡Voy a esconderme! ¡Apenas se descuiden! ¡Escaparé por la puerta principal! ¡Apenas se descuiden! ¡Saldré corriendo! ¡Oco, loco! ¡Lo tengo aquí en la puerta! ¡Puerta! ¡Ahí! ¡Salió corriendo! ¡Pensígalo! ¡Yo iré corriendo! ¡Cúbrame la espalda! ¡Ve con el arma en mano! ¡Ale, loco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo te sigo, corre! ¡Dejen de perseguirme, inútiles! ¡Devuélvanse a su pelea! ¡Eso quisieras, no muertes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube, sube! ¡Daya, arriba, sube! ¡Acompáñame! ¡Ven con el arma en mano! ¡Rápido, guía! ¡Es inútil, Sensei! ¡No podrás ganar! ¡Yarón! ¡Star Plasher! ¡The World! ¡Star Plasher! ¡Orá! Omae wa...mou shindeiru... ¡Nani! ¡Orá, takumi, neki! ¡No! ¡Aaaah! ¡Sei chou shita! ¡Umm! ¡85.7! ¡No importa lo que hagas! ¡No podrás matarme! ¡Orá! ¡Sei chou shita! ¡Umm! ¡Mááá da! ¡85.7! ¡Hum! ¡Nacanaca que quenea! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Orá! ¡Star Plasher! ¡Utchino más! ¡Cochida, amai na! ¡Pues yo soy inmortal, Sensei! ¡Pues yo soy inmortal, Sensei! ¡Entonces si no me crees, asesiname otra vez! ¡Yokata, mina! ¡Orá! ¡Hazlo! ¡Mátame, Sensei! ¡Yokata, mina! ¡Yakamashi! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Tar Plasher! ¡Utchino más! ¡Orá! ¡Orá! ¡Cochida, amai na! ¡Acércate, Sensei! ¡Te lo dije! ¡Yokata, mina! ¡Orá! ¡Te lo dije, Sensei! ¡No puedo morir! ¡El único final que tendrá esta historia será tu derrota! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Quieto, quieto ahí! ¡No te muevas! ¿Y qué van a hacer? ¿Asesinarme? ¡Pues háganlo! ¡Al final soy Don Muerte! ¿Qué hago, Calavera? ¡Se lo pego, que se lo pego, eh! ¡Se lo pego, ya, eh, eh! ¡Es tu última oportunidad, Don Muerte! ¡Únete a nosotros! ¡Puedes hacerlo! ¡No lo haré! ¡Entonces suelta tus armas y sube a la barra! ¡Píratelo pego, loco! ¡Don Muerte! ¡Tuviste una última oportunidad! ¡Pero como estás en contra de la justicia, morirás! ¡Entonces mátame! ¡Guía, hazlo! ¡Toma, toma, 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 eh! ¡Todo aquel que esté en contra de lo correcto y de la justicia, no merece vivir! ¡Guía, hazlo! ¡No, espera! ¡Bien hecho, Guía! ¡Gracias por planearlo todo! ¡Tú sabes, mi loco! ¡Vamos por el Sensei que también tengo otro plan para capturarlo! ¡Porque yo soy el Guía, la Mente Maestra! ¡Dinopoyo, defiende! ¡Tus amigos aún viven! ¡Estás mintiendo! ¿Dónde están? ¡Confiésalo! ¡Vi que fueron asesinados! ¡No los asesiné! ¡Los envié a otro sitio! ¡Yo soy amigo del anciano! ¡Estás mintiendo! ¡No me crees! ¡Mira mis espaldas! ¡¿Qué?! ¡Amigos! ¡Están vivos! ¡Te lo dije! ¡Todos estamos del mismo equipo! ¡No lo puedo creer! ¡Nos hacía muertos! ¡Ahora lo importante es derrotar al Sensei! ¡Horra! ¡Yakamashi! ¡Huttono Shisa! ¡Kirena! ¡Kurena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije, Sensei! ¡El único final de esta historia será tu derrota! ¡Huttono Shisa! ¡Kirena! ¡Kurena! ¡Uooo! ¡Hah! ¡Yokatamina! ¡Horra! ¡Yakamashi! ¡Uttono Shisa! ¡Kirena! ¡Kurena! ¡No tienes salida, Sensei! ¡O te unes o perderás! ¡No me arrepiento de la decisión que he tomado, Sensei! ¡Ya no seré más tu esclavo! ¡Se acabó traidor! ¡Ríndete ahora! ¡O no tendremos piedad contigo! ¡No tienes ni la más mínima posibilidad de ganarnos! ¡Has perdido! ¡Tu poder es sorprendente! ¡Pero hoy seré el día en que morirás traidor! ¡Tu fin ha llegado! ¡No me importa quién seas tú, cabeza de mijo! ¡Cierra el pico y pelea! ¡Si nota que eres débil, mejor ríndete! ¡A callar! ¡Eres muy lento! ¡Nada puede compararse con el poder del cazarrecompensas! ¿Cazarrecompensas? ¡Qué nombre tan ridículo! ¡No me has dado ni siquiera un brillo manco! ¡Estoy analizando primero tus movimientos! ¡Pero veo que eres muy lento! ¡No será difícil derrotarte! ¡Soy un gran maestro en esto! ¡¿Eso crees?! ¡Toma, toma, toma tu gran maestro! ¡Sálvate de eso! ¡Qué disparo tan suave! ¡Ja, ja! ¡Suave si estás apurado! ¡Te noto nervioso! ¡Rayos! ¡De verdad es muy bueno! ¡Si sigo así perderé! ¡¿Dónde estás, miquito?! ¡Aparece! ¡Estás nervioso! ¡Te tengo abajo! ¡Me cansé! ¡Te voy a derrotar ahora! ¡Cazarrecompensas! ¡Pues te estoy esperando! ¡¿Qué esperas, mi?! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás, simio? ¡No te veo! ¿Acaso estás escondido o tienes miedo? ¡El miedo lo tienes tú! ¡Dónde estás, aparece! ¡Deja de esconderte, cobarde! ¡Ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Toma! ¡Oh, qué fue eso! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué? ¿A dónde te fuiste, cobarde? ¡Ahora sí tienes miedo, eh! ¡Aparece, simio! ¡Sorpresa! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya te vi! ¿Qué? ¡Aparece! ¡Deja de esconderte, cobarde! ¿Dónde estás? ¿Quieres saberlo? ¡Aquí estoy! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No puede ser! ¡Me está matando! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¿Dónde estás, cobarde? ¡No entiendo cómo se esconde tan rápido! ¡Pues te tengo a un tiro y te voy a matar! ¡No lo creo! ¡Prepárate! ¡Soy un inferno! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¡Este es mi poder! ¡Aparece el objeto! ¡Toma! ¡No, no! ¡Estuviste a punto de vencer, Memangu! ¡Pero aún así, tus poderes no se compagran con los míos! ¡Respírate de este mundo, simio! ¡No espera! ¡Podemos hablarlo! ¡Arreglemoslo! ¡Llegamos a un acuerdo, estúpido! ¡Un momento ha llegado, Ducón! ¡Y hoy será el día en que morirás! ¡Recuerda mi nombre! ¡Soy el cazarrecompensas! ¡Vas a sufrir, pistolero! ¡Si de verdad aprecias tu vida, no me enfrentes! ¡Aléjate! ¡Me voy a divertir un poco contigo! ¡Veo que hablas demasiado y no has demostrado nada! ¡Habla menos! ¡Juega más! ¡Podría enviarte al inframundo si quiero en este momento! ¡Pero primero haré que sufras! ¡El único que va a sufrir en esta pelea eres tú, bruto! ¡Eres una vergüenza en BBP, pistolero! ¡Solo usas las paredes para huir y curarte! ¿Y eso en qué afecta el precio de la yuca? ¡Más bien demuéstrame lo que tienes! ¡No daste un brillo, pistolero! ¡Qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo capa! ¡Toma, toma, toma! ¡Comete esa, brujo! ¡Hasta la zona! ¡Fega más duro que tú! ¿Acaso te estás burlando de mí? ¡Prepárate, brujo! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, 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 pistolero! ¡Qué dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cansé de ti! ¡Toma! ¡Qué gross,ileen! ¡Aj 파�ossen! ¡Aj No tendrás más oportunidad de derrotarlos, estás muerto Déjenmelo a mí, el traidor es mío, lo voy a reventar Déjenmelo a mí, el traidor es mío ¡Atácalo, destructor! ¡Toma, toma! ¡Ah, presión! ¡Ahora, ahora! ¡Alguien, revívame, por favor! ¡Yo lo revivo, Dino! ¡Ve por el sensei, corre! ¡Ore no estándola! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Está casi muerto! ¡Damentarás el día en que secuestraste a mis amigos! ¡Vamos todos a atacarlos a la vez! ¡Ataquen! ¡Sombardo! ¡No hay que ir a la cabeza! ¡Ahora ni morir! ¡Ahora creo que etapa hay. ¡Pero! ¡ ¡Horoshiro! ¡Horraaa! ¡Horoshiro! 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 Al parecer, ha gastado todo su poder. Donde quiera que se haya escondido, lo encontraremos. Esta historia está llegando a su fin. Que se prepare el sensei, porque esta vez lo derrotaré. Amigos, prepárense todos, porque iremos a derrotar al sensei. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el cazarrecompensas? ¡Ya estás muerto, ríndete, emperador! ¡Toma! ¡Esos disparos tuyos no hacen daño! ¡Te di un todo rojo en la cabeza! ¡Te di todo capa! ¡Te estás apurrado jugándote, compadres! ¡Los veteranos no usamos esa porquería de Skyler! ¡Pues toma, toma, toma! ¡Te va a tocar usarla! ¡No puede ser! ¡Este chico levanta bien la mira! ¡Ya me tienes aburrido! ¡Irá destruido una vez por todas! ¡Aparecí! ¡Toma! ¡Múrate, dice ahora! ¡No puede ser! ¡Me has pecado un poco de militado! ¡Debes usar hacks! ¡Eso es para los cobardes! ¡Yo soy veterano! ¡Ya me tienes cansado! ¡Cazarrecompensas! ¡Te destruiré y acabaré con esto! ¡Me has reventado y charico! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Ay! ¡No me puso la pared! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Cómo fue posible? ¡No! ¡Estás acabado, mango! ¡Sin tropas! ¡Sin ejércitos! ¡Te he derrotado! ¡Esta guerra llegará a su fin! ¡Espera, por favor! ¡No lo hagas! ¡Estás cometiendo un error, emperador! ¡Has revivido para morir! ¡Cazarrecompensas! ¡Muere! ¡No mientras yo esté, emperador! ¡Buen PvP, emperador! ¡Me has vencido, lo que conozco! ¡Confiesa! ¿Dónde está el sensei? ¡No te lo diré! ¡Por favor, emperador! ¡Mira a tu alrededor! ¡Estás perdido! ¿Y qué ganaría yo si les confieso a dónde ha escapado el sensei? ¡Puedes unirte a nosotros como en los viejos tiempos, emperador! ¡Como debió serlo desde un principio! ¡Hazlo! ¡Te podemos ofrecer protección, emperador! ¡Únete a nosotros! ¡Es el mejor consejo que te puedo dar! ¡Porque Popeye y el marino soy! ¡Formaremos un equipo indestructible para vencer al sensei! ¡Lo haremos contigo o sin ti, emperador! ¡Piénsalo! ¡Además, no tienes escapatoria! ¡Sólo únete! ¡Tú eres un hombre de guerras! ¡Recuerdan el pasado cuando luchábamos con nuestro ejército! ¡Tú vas a guiarnos! ¡Y eso no, emperador! ¡Eh! ¡Tú sabes qué! ¡Eh! ¡Tú sabes qué! ¡El guía tiene razón! ¡Está bien, se los diré! ¡El sensei se debe estar ocultando en Nevada! ¡Sólo allí podrá recuperar su poder! ¡Y además todavía tiene ninja! ¡Entonces tú nos vas a acompañar, emperador! ¡Reunamos a todo el equipo! ¡Iremos! ¡Entonces eso fue lo que dijo el emperador! ¿O sea que el sensei se escapó a Nevada para... para recuperarse o cómo? Más que todo para que sus ninjas lo protejan mientras él se recupera, Dino. Tiene demasiado poder el sensei. No podemos permitir que se recupere tan rápido. Hay que ir por él y acabarlo antes de que eso pase. ¡Hay que darnos prisa! ¡Así es, anciano! ¡Ey! 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 ¿Quién nos está destruyendo? ¡Ey! 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 ¡Estos idiotas no saben manejar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, anciano! ¡Ey! 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 ¡Tú! Bájate de ahí! ¡Necesito un vehículo para irme! ¡Me destruyeron el mío! ¡Aquí lo tienes, Dino! ¡Oye, tú! ¡Bájate! ¡Ay, o sea, ¿qué? ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos ahí a pie? ¡No es justo! ¡Llévenos arriba! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No es justo! ¡Por favor! ¡No nos dejen! ¡Ey! 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 ¡Hagan ejercicio flojos! La verdad es que sí fue injusto. Bueno, continuemos, Dino. Hay que llegar a Snowfall y acabar con el sensei. Bueno, anciano, pero no lleguemos directamente. Vamos a bajarnos aquí. ¡Oigan! ¡Bájense aquí! ¡Iremos a pie con arma en mano! ¡A partir de ahora! ¡Bájense! ¡Connor, ayúdame! ¡Ya no subí, Codino! ¡Traeré a mis tortugas! ¡Ubíquense rápido y prepárense para la guerra! ¡Atama ni konee yatse wa inu! ¡Ore ga omou tashikana koto! ¡Putzunsel darou to yu koto dake da ze! ¡Ore ga Tokio! ¿Con que eso esperabas que hiciera? ¡Yo tambien he traído todo lo que tengo! ¡Ríndete ahora, sensei! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha! Los dinos, tortugas y soldados de destructor no tendrán problema para derrotar a tus ninjas, ¡y lo sabes! ¡Yo solo podría derrotarlos! ¡Yokate, mina! ¡Ore! ¡Yakamashi! ¡Uttoshise! ¡Hierá! ¡Dinos, soldados y tortugas! ¡Prepárense! ¡Este es el pvp de nuestras vidas! ¡Acabaremos con ello! ¡Visensense! 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 ¡Hierá! Shichou Sh deposits. ¡Start, Brazil! ¡Ore! Rodé en toda la base, acaben con todos, tengo a uno! ¡Toma, toma! Un ninjas menos. ¡Aquí blindado! ¡Acabo de dar piso a otro ninjas! ¡Lo voy a rematar! ¡Procedan, procedan! ¡Rematen a todos, ahora! ¡Hagamos que paguen todo! ¡Están comidos! Conor, ve por la derecha Iré por la izquierda a rodear Aparezcan ninjas ¿Acaso me tienen miedo? ¡Los destruiré! ¡Piso, piso, piso! ¡Es un ninja! ¡Ahí está dentro! ¡Mi rojo, acompáñame! ¡Tómame! Se ha cubierto, compadre Salió por la parte de atrás ¡Persiganlo! ¡Que no escape! ¡Vamos, acompáñame el guía! Acabo de ver un ninja aquí ¡Es mío! ¡Lo voy a pasar aquí! ¡Está corriendo! ¿A dónde va esta cita? Ustedes, infelices dinos ¡Jamás ganarán! ¡Ninjas, acaben con ellos! ¡Ayúdenme! ¡Tengo un ninja aquí! ¡Vamos a darle piso! ¡No te escondas, cobarde! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí lo voy! ¡Yo lo tengo! ¡Piso, piso! ¡Toma! ¡Remátenlo! ¡Remátenlo! ¡No esperéis! ¡Este PVP es absurdo, ninja! ¡No me das la talla! Absurdo es que creas que tú puedes vencerme ¡Ya le di todo camp a los dos y no me han dado un brillo! ¡Son manquisimos! ¡No me dan el nivel! ¡Toma, toma, toma! ¡Tus paredes agachados son absurdas! ¡Alias el dino! ¿Tienes envidia porque no sabes ponerla? ¡Venga, acércate, cobarde! ¡Venga, tami, na! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Untao shisa! ¡Kiena! ¡Kurai na! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Estoy persiguiendo a uno, amigos! ¡Ratatatatá! ¿A dónde va? ¡Tata! ¡Ay, gracias! ¿Quién lo tumbó? ¡Me robaron aquí! ¡Sí, te la robaron! ¡No te la robé, Dino Pollo! ¡Te salvé que es diferente! ¡Vamos por el sensei! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Lo tengo, lo tengo aquí! ¡Por izquierda, lo tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me tumbaron! ¡Ayúdenme! ¡Me van a rematar! ¡Reviva, Dino Pollo! ¡Acabemos, Mousensei! ¡Yakamashi! ¡Untao shisa! ¡Déjenmelo a mí! ¡Iré directamente a tumbarlo! ¡Déjenmelo! ¡Kiena! ¡Kurai na! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tumbó! ¡Revívame, por favor! ¡Me dio el cabeceiro! ¡Samakurova! ¡Ore no stando da! ¡Estúpido, cobarde! ¡Te destruiré! ¡Traidor! ¡Confiamos en ti! ¡Ore no stando da! ¡Ikuzu! ¡Aguanta, Dino Pollo! ¡Rodea al sensei! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Destruyamos! ¡Vamos ahora! ¡Corran! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Uttao shisa! ¡Kiena! ¡Kurai na! ¡Starprasher! ¡Ah! ¡Qué pasó, sensei! ¡Gensi-ste! ¡Samakurova! ¡Ore no stando da! ¡Ikuzu! ¡Starprasher! ¡No puedes matarnos a todos! ¡Starpfinger! ¡Kurai na! ¡Tranquilos, amigos! ¡Yo los reanimo! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Uttao shisa! ¡Kiena! ¡Hay muchas cosas que no sabes de mí, sensei! ¡Starprasher! ¡Ora, ora! ¡Yakamashi! ¡Uttao shisa! ¡Ya perdiste! ¡Yokate, mina! ¡Ora! ¡Yakamashi! ¡Uttao shisa! ¡Inmune a los poderes! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Creíste que sería fácil derrotarnos? ¡Pues perdiste! ¡Samakurova! ¡Ore no stando da! ¡Ikuzu! ¡Starprasher! ¡Llevo el momento de enviarte al inframundo! ¡Se te ha acabado, loco! ¿Quieres decir tus últimas palabras? ¡Ah, coitza! ¡Kurro! ¡Bien! ¿Pero a dónde ha ido? ¡Búsquenlo! ¡No puede estar muy lejos! ¡Muévanse! ¡Tráiganlo! ¡Debo llevarlo al inframundo! ¡Escuadra! ¡Lleguen rápido! ¡Reúnanse! ¡Rápido lleguen, lleguen! ¡Rápido todos ahora! ¡Rápido, loco! ¡Creo que Edilo lo encontró, mi loco! ¡Todos fórmense! Necesito que, por favor, alguien me diga que encontró al Sensei. ¿Cómo pudo irse así? Lo teníamos ante nuestros ojos, rodeado. ¿Quién lo encontró? Buscamos en todas partes, pero no encontramos nada. Parece que huyó. Si quieren, yo puedo decirles a dónde ha ido. ¿Qué? ¿Emperador? Creímos que habías huido en medio de la guerra. Dime, ¿por qué nos ayudarías? ¿Y cómo es que tú sabes a dónde fue? El Sensei se ha dado cuenta que ha sido derrotado. Y creo saber el único lugar en el que puede estar. ¿Y por qué deberíamos creerte, emperador? Es mi forma de pagarles por haberme perdonado la vida. Y no ven, el emperador tenía razón. Pero no entiendo, ¿por qué no se está ocultando? ¿Qué? 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 No sé si está diciendo la verdad o miente, pero debo averiguarlo. Iré con el guía y Dinopoyo. Ustedes quédense a vigilarlo. Según el Sensei, es aquí. Este es el árbol de la vida, supuestamente. ¿Seguro es ese? Bueno, ¿y cómo tiene pensado que lo regrese, homiloco? La verdad, no tengo idea, pero voy a averiguarlo. Espero que sí se pueda. Quiero ver a mis amigos. También espero lo mismo. Bot Bunny es como un hermano para mí. Sí, vaya, este es un palo muy grande y grueso. ¿Cómo así, mi lobo? El árbol, guía, el árbol. Acérquense, hay que averiguar de qué manera podemos revivir. Si es que dice la verdad, suban conmigo. La verdad yo creo que es mentira, Dino. Debemos devolverlos y matar a ese Sensei. Ten paciencia, Dinopoyo. No creo que sea un hombre de mentir. Agáchense aquí, intentemos algo. Vamos a ver qué hacemos ahora, Dino. No lo sé, pero árbol de la vida, ¿puedes regresar a nuestros amigos? Eso no se puede hacer. ¡Ah, la bestia, el árbol habla! ¡Ese es el diablo, lobo, el diablo! Sus amigos ya están muertos, al igual que ustedes, porque los mataré. Uy, pero ¿cómo así? Es broma, es broma, amigos. Tranquilos, sí los puedo revivir. ¡Uy, ya me había asustado! Uy, mi loco, el árbol la vacila con la broma y todo. Yo estaba cagado también, mi loco. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué? Sí, dinos, por favor, árbol de la sabiduría. Deben acercarse, colocarse en los dos faros y luego pedir que vuelvan a la vida, pero de corazón. Eso es todo lo que hay que hacer, no hay que hacer sacrificios ni nada. Solo pídanlo de corazón. Pido por favor que vuelva mi mejor amigo Botbony y la bailarina, que regresen a la vida. Yo pido que ello, eh, eh, vida. Por todo el amor que corre por mis penas, pido de corazón que regresen nuestros amigos a la vida. A partir de ahora, sus amigos volverán a la vida. ¿Qué? No lo puedo creer, Botbony. ¡Bailarina está en vivo! ¿Amigos? ¡Oh, sí! ¡No puedo creerlo! ¡Todo era oscuridad! ¡Esto es un milagro! ¿Qué han hecho, amigos? Es una larga historia, amigos. Ay, nos han traído otra vez este mapa de porquería, para eso me hubiesen dejado muerta. No mentira, gracias, super divis, divis, divis. Gracias por revivirnos, amigos. Siempre los llevaré mi corazoncito, cito. Hay mucho que hablar, amigos. Acompáñenme. Acabemos con esto de una vez por todas. Y así fue como destruimos al Sensei. Ahí lo tienen. Ay, menos mal que le ganaron a ese estúpido. Sensei, agradezco que hayas dicho la verdad. Por ese acto que has tenido conmigo, te perdonaré la vida. ¡Pero bueno! ¡No, sí, Carlos! ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo, Dino? Este cucho, Jotaro, se convirtió en un maldito. No me hagas. No me hagas. No me hagas. ¡Gijiva! Un malvado como él debe pagar por sus crímenes. ¡Hay que hacer justicia, Dino! ¡Debe pagar por lo que hizo! ¡Dejarlo vivir no devolverá a nuestros amigos Dinos muertos! ¿Qué es lo que me hagas? ¡No, no! Lo siento, Sensei. No podremos dejarte con vida. Reconozco que has sido el rival más poderoso que he enfrentado. Me hiciste sentir el miedo más profundo que he sentido en mi vida. Tuviste mi mayor reto. ¡Conozco que me hagas. ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! El Sensei se ha ido, amigos. Ahora podremos respirar tranquilamente. Los Alpes ya no tendrá más enemigos. Destructor conservará este mapa como lo era desde un principio. Fue un honor haber peleado a su lado. Nos vamos porque ahora solamente reinará la paz. Sentinelas, los encontramos. Amigos, pon honor. Amigos, pon honor. ¡No me hagas esto! Amigos, pon una Round Money Club. Amigos, pon energía que aa securingnes기. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Están viendo lo mismo? ¡Ahí estás, estúpido Dino! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo es posible que aún siga con vida? ¡No entiendo nada! ¡Pero no tengan miedo! ¡Acérquense, cobardes! ¡Color anciano, vamos! ¡Necesito explicación! ¡No entiendo nada! ¡Para todo hay una explicación, Dino! ¡Tranquilo! ¡Vaya, vaya! ¡El diablo y sus sentinelas han venido a morir otra vez! ¡No me molestaría matarte nuevamente, diablo! ¡No tengo que darles ninguna explicación! ¡Solo les diré que he venido por venganza! ¡Así que prepárense! ¡El que debe prepararse eres tú, diablo! ¡Veo que me has cambiado nada! ¡No entiendo cómo estás vivo! ¡Pero te mandaré al infierno! ¡El infierno es mi hogar! ¡Ah, bueno! ¡Entonces te mandaré al cielo! ¡Eres un estúpido o qué! ¡Ahí es el Dino! ¡Te asesinaré! ¡Te voy a demostrar qué tan poderoso me he vuelto, diablo! ¡No me verás ni una! ¡Prepárate! ¡Toma, toma, toma tu coco! ¡Yo también me he vuelto mucho más poderoso! ¡Prepárate tú, que te eliminaré! ¡Por favor, diablo! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Muéstrame más! ¡Pues mira! ¡No entiendo cómo llegaste aquí, sentinela! ¡Eso tampoco te importa, anciano! ¡Prepárate! ¡Si sabes que soy inmortal, no podrás vencerme! ¡Me he vuelto mucho más poderoso, anciano! ¿Acaso no lo ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y aún así sigues siendo un manco! ¡Manco yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Anciano de Acárepito! ¡Prepárate! ¿Acaso no sabes que me he vuelto más que un gran maestro? ¡Eso de gran maestro no sirve para nada! ¡Podría pelear contigo mil años! ¡Y aún así, no me derrotarías! ¡Eres un inútil! ¡Ya estoy cansado de abusadores como ustedes! ¡Vinimos por venganza! ¡Y no nos iremos de aquí hasta conseguirla! ¡El primero en morir serás tú, anciano decrépito! ¡Así como todos! ¡Hablas demasiado y no pegas nada, manco! ¡Mira nada más! ¡El sentinero azul! ¡Si tus compañeros no eres nada! ¡Por fin te tengo y te voy a derrotar! ¡Lo duro mucho! ¡Derramaré tu sangre! ¡Soy mucho más poderoso que tú ahora! ¡Conocí tu poder en purgatorio! ¡Esa historia quedó en purgatorio! ¡Ahora voy a escribir mi propia historia! ¿Y cómo se llamará el libro? ¿Conor muere en el primer enfrentamiento? ¡Recordaré tu muerte, sentinera! ¡Recordaré tu muerte! ¿Entonces qué esperas? ¡Así como a tu hermano! ¡Hablas demasiado y pegas muy poco! ¿Eso crees? ¡Primero estoy analizando todos tus movimientos! ¿Qué tanto presume si no pegas nada? ¡Estás más manco que antes! ¡El único que está presumiendo de su poder eres tú y no me has demostrado nada! ¡Muéstrame! ¡Me decepcionas mucho, sentinero azul! ¡Me decepcionas! ¡Muéstrame tu poder, manco! ¡Muéstrame! ¡Ya me cansé de ti, Dino! ¡Ah! ¡Gracias por distraerlos, sentineras! ¡Ahora van a morir, Dino! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy morirán todos! ¡Despídase ahora de este universo, grandísimos estúpidos! ¡Larga vida al diablo! ¡Alto ahí o abrimos fuego! ¿Qué? ¿Y ustedes quiénes son? Somos amigos del Dino. Y dime, ¿quién eres tú? ¡Vaya, vaya! ¡Tienen nuevos amigos, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ustedes también han venido a morir! ¡Revívanlos a todos! ¡Necesito una explicación! ¡Con que eres enemigo de los Dinos! Y dime, ¿cómo es que aún sigues con vida? Nadie lo pudo haber revivido, porque él no es puro de corazón. Estábamos muertos, es correcto. Pero se detuvo el tiempo en varias ocasiones. Debido a eso, se crearon varias grietas en las líneas temporales. Eso es imposible, diablo. Mientes. El tiempo solamente se detuvo en este mapa. Es imposible que ese poder también haya llegado al inframundo. No te creo. Puede ser verdad, Connor. Porque ¿cómo iba a saber el diablo que el tiempo se detuvo? Los centinelas y yo aprovechamos esa grieta para escapar de esa porquería de mundo. Pero eso no es todo. Al parecer se abrieron grietas en otros universos. Pude ver otro diablo más poderoso que yo. Pero vine a asesinarte primero, antes de que él lo hiciera. Eso es imposible, diablo. ¿Tú hablas de un multiverso? ¿El multiverso existe? Nada de lo que dices tiene sentido. Y sigo sin creerte. Pero hay una forma de averiguar si lo que dices es verdad. Consultar al brujo, Dino. Debes consultarlo. ¡Ya cállense! Dino, Anciano y Connor. Formaré un ejército. Y te juro que volveré y te mataré. De aquí no se irán con vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, inútiles! ¿A dónde han ido? Ellos pueden abrir portales, Destructor. Equipo, vamos. Averiguemos con el brujo si lo que dijo el diablo es verdad. Buena suerte. Brujo, el diablo ha escapado de tu inframundo. Y no solo eso, dijo que todos los villanos han escapado. ¿Cómo es eso posible? Yo tampoco lo creía, pero lo vimos con nuestros ojos. Uy, Anciano, tranquilo. No te vayas a dar un infarto. ¿Cómo es posible que hayan escapado de tu inframundo, brujo? Es realmente imposible, pero me han dejado con la curiosidad. Debo consultar con la bruja. Mientras tanto, ustedes, váyanse a sus mapas. Está bien, brujo. Mantennos al tanto y gracias por todo. Iré a Bermuda con mi equipo. El Anciano irá a Purgatorio para cuidar ese mapa. Amigo, yo iré a cuidar mi mapa. Extraño, Kalahari. Yo te voy a acompañar, mi lord. Yo también iré con ustedes, compañeros. Iré con ustedes, amigos. Yo voy a ir con alias el Dino a Bermuda. Yo, 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 yo. ¿Alguien quiere venir conmigo a Purgatorio? Yo te voy a acompañar, Anciano. Entonces, que tengan buen viaje. Hasta pronto, amigos. Nos vamos. Por fin, hemos llegado a Bermuda, donde todo ha iniciado. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta larga y dura misión. Conquistamos todos los mapas e hicimos amigos. Ahora, podremos dormir tranquilos. Yo soy alias el Dino. Conquisto es Bermuda. Ahora que el Hades me ha liberado, conquistaré todo. 9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.